Listo, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la participación. Hoy tenemos un tema que es para nosotros, para el Centro de Informática, de suma relevancia y que es realmente el antecedente a un proyecto que nosotros estamos impulsando en el marco de transformación digital universitaria, que es el BDI. Y para la presentación de este proyecto, que es el NAC, la Nube Académica, y las responsabilidades y funciones que ustedes van a colaborarnos para poder potenciar este servicio en las unidades académicas, inclusive de investigación y demás, como un servicio relevante en la universidad, me acompaña el día de hoy, además de Jairo Sosa, el Centro de Informática, coordinador del área de gestión de usuarios, que ustedes ya lo conocen, Don Edgardo Baltoano, otros compañeros del Centro de Informática, pero en este caso también nos acompaña, pues el doctor Don Ricardo Villalón, que realmente es el padre, por decirlo así, de este servicio. Ha estado al pie del cañón durante mucho tiempo y resulta ser que ha sido un servicio fundamental en el contexto de la pandemia. Y cuando digo fundamental es que realmente estudiantes han podido seguir en la virtualidad gracias al servicio de escritorios virtuales y de la nube académica que Don Ricardo mantiene. Con estudiantes, Don Ricardo prácticamente es parte del Centro de Informática, pero él es docente de la Escuela de Computación Informática. Y además también nos acompaña como caso de éxito, para que nos cuente un poco sobre su experiencia, la profesora Alejandra Selva de la Escuela de Administración de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Don Ricardo para que inicie la presentación y nos contextualice de este servicio y de las facultades y potencialidades que nosotros podemos explotar en cada una de las unidades académicas y que ustedes como gestores de tecnología e información, lo llamo así porque lo he mencionado en varias ocasiones, lo menos que son, son descentralizados, son parte de este centro de informática, somos parte todos de un mismo grupo de gestión de gestores de tecnología e información y le estamos haciendo las gestiones para cambiar este nombre. Y nos está yendo muy bien, nos está yendo muy bien en esas gestiones, está políticamente, administrativamente, está viéndose con muy buenos ojos ese cambio. Pero bueno, eso es un tema de otro postal. Voy a darle la palabra a Don Ricardo, adelante. Muy buenos días. Listo, muchas gracias Henry. Bueno, vamos a empezar de una vez porque la idea creo que de la reunión es, tratar de poder darles una visión general de la plataforma y luego pues dar un espacio bien razonable para lo que son preguntas, inquietudes, que en una plataforma de estas me parece que pueden haber muchas. Entonces voy a empezar de una vez. La presentación es cortita, son unas 10, 12 filminas. Ok. Entonces, bueno, muchas gracias. Como ya les, les, nos comentó Don Henry, el nombre de la plataforma es Nubia Académica Computacional, de ahí que sacamos las siglas NAC en su momento. El enfoque que le vamos a dar hoy a la presentación de la plataforma es el de, digamos, las tareas de soporte y gestión que se requieren en una plataforma de estas en donde ya se van a dar cuenta, sobre todo en la parte final de la presentación, que realmente ustedes son una pieza fundamental, así como el semestre anterior. Pero un momentito, Jairo Vieras, que yo no sé si tal vez, porque salen todos los anuncios de las personas que están entrando, yo no sé si más bien me quitas el co-host y me dejas nada más el chat. Ok. Sí, yo pienso que es más práctico, porque es que si no, entonces estoy con la vista desviada cada vez que entro una persona de estas. Muchas gracias. Entonces, este, sí, se van a dar cuenta que realmente ustedes son una pieza esencial en este proceso. De hecho, tengo una dependencia importante, van a ver, o sea, hemos venido con un crecimiento exponencial y creo que este semestre podría no ser la excepción. Entonces, importante comentarles lo que ha estado pasando y lo que se espera que tengamos de aquí adelante. La agenda creo que es bastante sencilla, un poquito de contexto, sobre todo porque es de esperar, digamos, que de los que estamos hoy aquí reunidos, hay algunas personas que tengan poca información de la plataforma. Es rápido el tema del contexto, hablar un poquito de los servicios de la plataforma, el estado actual y luego la expectativa que hay un poco con las personas que estén a cargo de lo que es la gestión de TI en las diferentes unidades, así como algunas consideraciones. Aquí yo invité a la profesora Alejandra Selva también porque ha sido una persona con quien hemos llevado de la mano este proceso. Ella tiene el grupo de cursos más grande, digamos, que tenemos ahorita registrados. Andamos ahí en el rango de 20 a 30 grupos por semestre, que ya es una cantidad pues interesante. Y entonces ahí tal vez ella nos puede contar un poquito cuando yo voy a apurarme para poderle dar un espacio antes de que ella se tenga que retirar para que nos cuente, tal vez en el contexto de lo que tenemos acá, los vaivenes con los que hemos tenido que lidiar, si fuera el caso. Una filminita de reseña, que realmente aquí lo que vale la pena rescatar, me parece, de todo esto es que efectivamente en tiempos de pandemia logramos poner a trabajar la plataforma como se hubiera esperado de una plataforma de estas. Pero si lo ven, el proyecto realmente empieza desde hace unos ocho años con un proyecto de investigación que luego se trabajó, digamos, haciendo un desarrollo un poco ya más formal y apoyando algunas cosas. Y realmente de estar operando, pero no masivamente, tenemos unos cuatro años, como desde el 2017, con diferentes alcances y proyección. Pero digamos, hay habido algunas reingenierías del enfoque de la plataforma y demás en el camino. Y bueno, definitivamente en lo que fue el 2020 se lanzó porque o la lanzábamos o teníamos más problemas de los que hoy día tenemos, ¿verdad? Entonces esa es un poco la historia, digamos, como para no darle mucha vuelta. A nivel de servicios, realmente hay un servicio que es como el que nos tiene tal vez hoy aquí interesados, que es el nombre es el VCL o Virtual Computing Lab. Es un producto de software, en este caso open source, pero que se puede integrar con algunos otros componentes que no son open source y otros que sí lo son. Y es el componente que nos permite poner máquinas virtuales en la plataforma y que la gente las pueda acceder remotamente. Entonces hoy día tenemos principalmente máquinas Windows, porque es digamos tal vez la demanda más importante, pero también hay máquinas Linux. Incluso tenemos algunos otros sistemas un poco más específicos que son en general derivados de Linux o afines a plataformas, digamos, de virtualización, que también estamos dándole servicio a algunos cursos. Ese es como el servicio principal que tenemos hoy en día, pero bueno, espero que nos dé tiempo de hablar un poquito. Por ejemplo, ya estamos trabajando como para ponerlo más de cerca en producción. Yo pienso que podríamos intentar un piloto este semestre y tal vez el año entrante en algún punto ponerlo a caminar. Un Nextcloud que posiblemente algunos de ustedes conocen, que es una aplicación como para manejar la versión de Drive, para manejar almacenamiento para usuarios. Pero en este caso sería no solo para la parte de uso personal, sino más bien para poderlo enlazar a las máquinas virtuales, que ahorita que expliquemos cómo es que funcionan, pues se van a dar cuenta que realmente sí se requiere tener un Nextcloud y entonces darle un componente de persistencia a la información que generan los estudiantes y docentes en esa plataforma. Hemos trabajado fuerte en este tema, digamos, y yo pienso que esa unión del sistema de almacenamiento de Nextcloud con el BCL nos puede dar una solución, digamos, completa, bien importante. La plataforma aún no tiene los dos componentes funcionando, pero ya es operativa, digamos, y la podemos llevar de algunas otras formas, como les voy a explicar. Hay un componente ahí, BigBlueOtom, pero realmente habemos un par de docentes usándolo para videoconferencias. Entonces habría que trabajarlo con una estrategia un poco diferente. Ahorita la universidad está usando Zoom para lo que es la parte de videoconferencias. Y sí se están trabajando algunas otras aplicaciones en plataforma nube. Entonces la pirámide esta donde hace referencia a infraestructura, plataforma y aplicaciones de software va un poco en la línea de los otros desarrollos que estamos haciendo, que son en el contexto de nube, de prestar servicios. Como mencionaba don Henry, ahorita con la nueva administración hay un proyecto realmente muy interesante que estamos intentando apoyar y pienso que realmente sería bueno que nos unamos todos a apoyarlo fuertemente, que es el de precisamente modernizar algunas de las infraestructuras. Yo no me voy a poner a hablar del proyecto en este momento porque no es lo que corresponde, pero que es muy afín, digamos, a esto que estamos presentando hoy. Y entonces algunas de las necesidades de las que tenemos en la nube académica posiblemente también van a ser las necesidades para una plataforma, digamos, para soporte más de cuestiones administrativas y de nivel institucional. Entonces creo que sí es importante, digamos, ir cambiando el chip para meternos en esta nueva tecnología y digamos que no nos atropelle, que yo pienso que es lo que a veces nos puede pasar con las tecnologías, que si caen muy de golpe, digamos que el cambio es brusco. Yo pienso que ahorita tenemos la oportunidad de llevarlo un poquito más gradual. En, digamos, como base para toda la plataforma de la ANAC hay una cantidad importante de servicios y aplicaciones que básicamente ningún usuario ve. Lo vemos los que estamos haciendo el desarrollo de la infraestructura y los que estamos gestionando que las cosas vayan bien. Es tal vez el componente más grande en cuanto a cantidad de trabajo técnico que se ha realizado, que es precisamente esa base con estas imágenes que están ahí donde dice servicios de apoyo a la nube académica computacional y al ambiente de desarrollo. Pero, este, digamos, es como lo que está ahí sosteniendo para que la infraestructura se vea bonita y operativa. ¿Ok? Este es un diagramita porque pues queremos llegar un poco a lo rápido, a lo que nos interesa. Un diagrama que muestra cómo es el acceso y soporte a la plataforma. O sea, ahorita que estamos todos mayoritariamente en la casa, ¿verdad? Podemos acceder a la plataforma de la nube desde múltiples sistemas operativos. O sea, podemos tener un Windows, un Linux, un Mac OS o un Android. O sea, que eso cubre, digamos, la mayor parte del espectro de cosas que posiblemente estén en las casas de los que tenemos interés en esta plataforma. ¿Ok? Está orientada como el nombre lo dice, nube académica computacional. En este momento el enfoque es totalmente para cuestiones académicas. Principalmente tenemos poquitos, pero son así apenas pinceladitas de cuestiones de investigación. Y hay un poquito en la parte de acción social. Hay unos pocos que se busquen, se han estado acercando al proceso. Pero en principio, digamos, el fuerte es para la parte académica. Se accede a la plataforma a través de una red privada virtual o VPN, por las siglas en inglés. Básicamente porque una plataforma de estas no se podría tener, digamos, publicada con direcciones IPs accesibles desde todo el planeta porque básicamente nos hacen fiesta, ¿verdad? No, no. O sea, estamos hablando de máquinas para usuarios finales en donde tiene que haber mucha libertad. Y entonces, digamos que es inmanejable, con excepción de algunas aplicaciones que sí pueden tener direccionamiento público. Sería inmanejable, digamos, tenerla con la puerta a la calle, por decirlo popularmente, ¿verdad? Entonces, un detalle importante es que si está uno en la red física de la universidad, y estamos hablando aquí de todas las sedes a nivel de todo el país, ahí no es necesario conectar a la VPN, pero también se puede usar. De hecho, es un poco más seguro, ¿verdad? Porque tenemos entonces una capa de seguridad para acceder a la plataforma. Pero entonces, tanto en el campus Rodrigo Facio como en las sedes regionales, digamos, en lo que serían laboratorios físicos, las redes inalámbricas, y todos esos escenarios de estar físicamente en algún campus universitario, la plataforma de la nube, digamos, es asequible ahí sin tener necesidad de usar la VPN, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos uno de los elementos que ya se empieza a percibir en la parte de soporte, es que precisamente necesitamos implementar ese componente de seguridad. A la fecha lo hemos logrado con algunos vaivenes, pero en general ha salido positivo, ¿ok? Una vez que estamos ya adentro de la red de la universidad, es un poco lo que se refleja en la parte más externa de la figura. Entonces, hay un sistema de seguridad en donde básicamente el servidor de VPN es el que me da el acceso a la infraestructura donde va a estar el sistema para gestionar las máquinas virtuales, el VCL que les mencionaba ahorita, ¿verdad? Entonces, esta es una página, básicamente una página web, ¿ok? En donde yo ahí me meto con mi cuenta y le digo, necesito o quiero una máquina con tales programas, tales aplicaciones, y el sistema la construye y me da la información para conectarme, que ahí es donde normalmente viene, pues, el último paso, que es, ok, ya yo estando con la máquina habilitada, me puedo conectar. Entonces, ahora podemos conversar de las opciones para conectarse remotamente a la máquina que hay disponibles, porque el tema es bastante abierto, ¿verdad? Y entonces, como para irlos acercando a las cuestiones de soporte, se podrán imaginar muchos de ustedes que efectivamente en el tema de, por ejemplo, del acceso y configuración de la VPN, necesitamos dar soporte. En general, con el VCL, no lo marqué acá, pero es poco porque termina siendo una página web, pero lo relacionado a la gestión de la máquina virtual que él puede dar, en sí sí hay algunas cosillas que es importante conocer, y pues definitivamente en el acceso y manejo de las máquinas virtuales, aquí, este es el trabajo usuario, usual, ¿verdad? De los que trabajamos en contextos de TI, que nos toca, pues, estarle ayudando a los usuarios, ¿ok? Entonces, esta es más o menos, digamos, la infraestructura de la cual estamos hablando en este momento, ¿ok? ¿A dónde hemos propagado un poco la plataforma, por lo menos a la fecha? Ahorita esto ya pudo haber cambiado, esta filmina tiene un par de meses de haber sido construida, entonces ya pueden haber cambiado algunas cosas, posiblemente para más. Entonces, porque hemos venido trabajando de forma ininterrumpida, básicamente, pero entonces por ahí tal vez algunos de ustedes se encontrarán, digamos, referenciados a través de su unidad académica o la sede, ¿ok? Algunas estadísticas, estas estadísticas, la verdad, a mí me alegran, digamos, a ver que hemos logrado llegar a estos números, digamos, a hoy hemos atendido unos 45 grupos, por lo menos este semestre, esa es la cantidad de grupos que se atendió, realmente viene con crecimiento exponencial, entonces en un cálculo preliminar que hice de las solicitudes que se han estado recopilando para este segundo semestre, creo que ya la cuenta sí me llegó a 100, y entonces imagínense que realmente necesitamos contar con un poquito más de fuerza de trabajo, de apoyo, porque ya vamos, creo que sí vamos, podríamos superar, digamos, el duplicar esa cantidad. La cantidad de máquinas disponibles en la plataforma, este es un número aproximado, depende de la configuración de muchas cosas, pero para poner una referencia, hablemos de unas 600, digamos, si nos ponemos conservadores, 500 máquinas, ¿ok? Eso para ponerlo en alguna perspectiva, es como imaginarse, qué sé yo, 25 laboratorios, 20 máquinas cada uno, puestos en un punto central, como para tener una referencia del volumen, ¿verdad? Yo creo que eso ayuda un poquito. Datos de este semestre, tenemos unas 4.000 reservaciones que se hicieron, digamos, ya yo estoy dando como por cerrado el semestre, porque realmente ya cerramos, ¿verdad? Eso contrasta, por ejemplo, con unas 2.000 que tuvimos el semestre pasado, para que tengan la referencia de cómo ha ido incrementando. En horas de uso, sí, yo pienso que se ha hecho un trabajo estratégico importante de tratar de captar cada vez a usuarios que realmente requieren la plataforma. Y entonces, por ejemplo, en horas de uso, el semestre pasado, estábamos apenas en 10.000. Yo hasta me asusté donde vi este número, pero es real, es porque trabajamos fuerte en esa parte que es como, ok, aquí se puede jalar más usuarios, pero también podemos atraer usuarios que realmente necesitan más uso de la plataforma. Entonces, de hecho, hace unos días, unas semanas, digamos, la proporción de uso era de por 5, terminó siendo por 7 para este semestre. Entonces, como verán, pues realmente sí se ha incrementado significativamente. Números cerrados, unas 35 aplicaciones de software de todo tipo, digamos, para poder tener una referencia. Usuarios, realmente los dos semestres anteriores, hemos registrado una cantidad que anda por ahí de los 1.000 usuarios. En este momento, el conteo preliminar me da más de 1.000, porque además estamos hablando de que la cantidad de grupos se está multiplicando. Pero lo que pasa es que, de hecho, en esto hay que trabajar mucho. Siempre vamos a tener un porcentaje importante de esos usuarios que no usan la plataforma por diferentes razones. Parte de las energías en este momento que estamos invirtiendo es en conocer las razones por las que no, para poder tener bien identificada la población. Y entonces, demos un ejemplo. Hay cursos en donde el estudiante puede usar el software que tiene en su casa o algunas cosas terminan siendo opcionales. Entonces, ya con solo eso, yo puedo tener muchos grupos en donde necesitamos abrirle cuentas a todos por un tema de equidad, pero sabemos que solo un porcentaje van a necesitar hacer uso de las máquinas. Entonces, hay otros cursos en donde el docente les pide hacer algunas cosas y entonces realmente, pues ahí sí, digamos, entran todos porque tienen que trabajar ahí, ¿verdad? Hay otros escenarios, como por ejemplo, que si lo ven a la derecha que habla de perfiles de máquinas virtuales, hay algunas máquinas que tienen que tener perfil de servidor. Entonces, cuando hablamos de servidores, es porque los usuarios se van a conectar ahí o porque los que están trabajando están desarrollando el servidor, por ejemplo. Entonces, esas son, digamos, otro escenario en donde la gente sí está permanente pegado ahí. No es poquito, es más bien bastante. Entonces, yo ahorita estoy tratando de generar como un perfil y de ver cuál es la estadística, porque incluso cambia de semestre a semestre de cuánto es la población total que vamos a tener, porque siempre va a haber que registrarla, porque es un tema de que la gente sí tenga la posibilidad de usar la plataforma en caso de que la vaya a necesitar, pero para poder aprovisionar mejor los recursos y, por ejemplo, poder sobreaprovisionar sabiendo que la plataforma va a funcionar bien porque hay un porcentaje, digamos, que no le está usando. Entonces, pero esos son los datos actuales, son bastante actualizados, digamos, por lo menos lo que es número de reservaciones y horas de uso, que es el, los datos más dinámicos, son bastante reales de ahorita. Aquí estamos entre, mayoritariamente entre informáticos, ¿verdad? Creo que la mayoría de los que estamos acá lo somos. Por ejemplo, hay, lo que hay es unas 20 imágenes de máquinas virtuales instaladas, Ok, entonces, para los que les toca manejar laboratorios, ¿verdad? Es, es, 20 formatos diferentes, esos más o menos los que estamos manejando ahorita. Me parece que este semestre, a como, a como está la situación y a como va, digamos, el proceso, podríamos tener de 5 a 10 más. La idea es mantener las imágenes en la cantidad mínima, porque si no se vuelve inmanejable la plataforma y de ir metiendo herramientas, entonces, esas 35 aplicaciones están montadas de manera organizada en esas 20 imágenes para poder asignarlas a los diferentes cursos de las diferentes unidades, ¿ok? Entonces, es como tener 20 machotes de, de computadoras. Eso es más o menos el, el tamaño, digamos, de la, de la plataforma para que tengan la referencia. En temas de apoyo y recurso humano, bueno, en este momento, falta un proceso importante de, de, de institucionalización de la plataforma, que es lo que creo que, por ejemplo, con actividades como estas y con el involucramiento de, de, de personas como ustedes, estamos logrando, digamos, dar un paso para adelante, pero en este momento, la, lo que es Vicerrectoría de Docencia, METICS y el Centro de Informática son tres unidades que, digamos, que están trabajando muy de cerca con, con el proyecto. Lo que hacemos ahorita, dado que falta formalización de algunas cosas, es tratar de llevar el, el nivel de transparencia lo más alto posible. En lo posible, pedir permiso antes de pedir perdón. o sea, informar, digamos, de lo que se va haciendo antes de, y, digamos, tener siempre a mano las estadísticas y el estado de la plataforma. Así es que ahorita, por ejemplo, las inquietudes que tengan en todo sentido, vieron que pregunten, cuando, ya, ya casi termino la presentación, realmente es poco. Ya, ya, ya hoy vamos a empezar a hablar de la, de la parte, digamos, donde les toca entrar en juego a ustedes. Pero, pero, sí, digamos, con, con, con lo que es la parte de la administración, hemos tratado de llevar el proceso muy al día, ¿verdad? Que la información siempre esté disponible de todo lo que se está haciendo, por qué, y, 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 y sea, digamos, la, la parte de jefaturas o incluso los usuarios que haya, digamos, la, la mayor transparencia posible. El equipo de desarrollo es, es conservador, ¿verdad? Es un docente, que es el, este servidor que les está hablando y ahorita tenemos cinco asistentes, uno de ellos es Adonoren, aquí, digamos, la, la pandemia sí nos ha traído una, una consecuencia. Antes teníamos algunos asistentes más, digamos, estudiantes que estaban interesados de, principalmente de computación, ¿verdad? En, en apoyar el desarrollo, pero, bueno, como nos mandaron para la casa todos tenemos más problemas de, de contacto, siquiera de conocerlos, entonces, está, se ha limitado mucho el tema de, de desarrollo, eh, eh, pero, bueno, ahí la vamos llevando, digamos, eh, entonces, todo lo que es desarrollo y gestión, eh, realmente, bueno, la gestión la, 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 la hago yo, básicamente, los muchachos me ayudan a, a hacer, eh, algunas de las herramientas de desarrollo. En el tema de soporte, eh, es el mismo docente, no son dos, este, y entonces, el, el proceso de soporte, también, eh, lo hemos llevado, digamos, ahí, en, sobre el hombro, ahí sí tenemos un equipo de otros cinco asistentes, eh, esta es una de las cosas, por ejemplo, que salvó la tanda el semestre pasado, donde ya, gracias a Dios, eh, a través de la vicerrectoría de docencia, logramos tener un equipito, porque, este, de allá atender, digamos, mil potenciales usuarios, estaba complicado con una sola persona haciendo, pues, todo, eh, y entonces, así como el semestre pasado, eh, estas personas que hicieron un trabajo excelente, eh, digamos, que permitieron que la cosa saliera a flote, creo que este semestre necesitamos el apoyo de ustedes, ahorita, eh, vamos a ver cómo, para poder salir, porque, eh, sí esperamos, digamos, que el uso de la plataforma se, se, se expanda, ¿verdad? En, sobre todo, más recientemente, con los cambios de administración y pandemia, hemos tenido un mayor aporte definitivamente, ¿verdad? Además de la administración del personal del, del CI, entonces, evidentemente, todo lo que es infraestructura física, apoyo en, en la parte, por ejemplo, el licenciamiento, ahí creo que vi a Helen en la lista, yo creo que Helen se sacó la lotería con todo esto, porque es a la que pasó molestando uno y otro día con, con, eh, toda la parte de la instalación de las aplicaciones y demás, eh, y entonces, bueno, ese es el, el equipo que tenemos, ¿verdad? Eh, no es mucho, pero es lo que hay, y con eso tenemos que seguir, y con eso tenemos que soportar la plataforma, aquí hay una estructura de soporte propuesta, pero ya realmente la pusimos a caminar, ok, eh, se ha trabajado en todo momento en una estructura pensando en unos cuatro niveles, alguno de ellos podría subdividirse, entonces podríamos tener hasta cinco niveles, ok, un primer nivel en donde los usuarios, en este caso estamos pensando en estudiantes y docentes, digamos que hagan uso de la documentación que se vaya generando para darse un, un autosoporte, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces sería como el, el nivel, digamos, de más acá arriba, eh, ahorita, definitivamente estamos apostando a esto, ha funcionado en general, o sea, digamos, si la documentación está razonablemente bien, eh, hace unos días yo estaba diciendo que era como un cinco por ciento la cantidad de personas que necesitaban soporte, ahorita tengo datos un poco más precisos, creo que puede llegar hasta un diez por ciento, ok, entonces digamos que si hacemos números cerrados en un semestre donde tengo mil usuarios, hay cien a los que les tengo que dar soporte, ya, ya eso requiere, digamos, algún recurso para poderlo atender, entonces, eh, es importante seguir trabajando sobre la documentación, eh, lo que pasa es que no quiero hablar mucho y terminar rápido para, para, para oír las inquietudes de ustedes, pero les puedo contar, digamos, lo que, lo que ha pasado con la documentación, eh, eh, digamos, por lo menos en estos últimos par de semestres, ok, luego, eh, un nivel dos que ahorita no estaba funcionando, y entonces ahí es donde, eh, realmente necesitamos que entren ustedes, que le estamos llamando de apoyo cercano, porque eso es donde el gestor de, de TI, en algunos escenarios, un docente con perfil técnico, ¿verdad? Que agarra y, y se echa al hombro algunas cosas, por ejemplo, Alejandra, de alguna manera me ha servido en, en ese nivel, sobre todo porque ella tiene un volumen importante de cursos, y entonces, eh, eventualmente la parte técnica no ha sido tanto, pero el rol del apoyo cercano definitivamente sí, no, no lo habríamos podido manejar, digamos, de una forma diferente. En algunos otros escenarios, el apoyo cercano posiblemente requiera un perfil más técnico, eh, hay de diferentes tipos, hay algunos de, de, digamos, en algunos casos, ahorita, eh, para, pues, no, para no empezar a decir nombres, pero hay, hay algunas personas con las que, de los, de los gestores de TI, con los que hemos trabajado que me han dicho, Ricardo, desentiéndase, yo, de aquí para adelante lo llevo yo, ok, y entonces eso es genial, eso es un poco de lo que queremos hablar hoy, o sea, de cómo ustedes se pueden involucrar en este proceso, o sea, pues, son el, el primer nivel de apoyo, digamos, que tenemos, imagínense que con el recurso humano, que les mencioné en la filmina anterior, pretender darle soporte a, a mil personas está complicado, por eso levantamos nivel 3, que es un servicio de soporte, y ahí es donde los muchachos, los asistentes de soporte, han tenido un papel importantísimo, ¿verdad? Ahí ya empezamos a meter herramienta, eh, tecnológica para poderlo apoyar, entonces tenemos un sistema de casos, tenemos un servicio de correo, que es para dar soporte a, a otras aplicaciones de software, hay unos, hay sistemas de monitoreo, o sea, aquí ya metemos herramienta, y entonces, qué sé yo, tal vez algunos de ustedes lo hayan usado o hayan oído, soporte, arroba nac, punto UCR, ACCR, este, eh, y entonces en esa cuenta, eh, la empezamos a centralizar y empieza a estar interconectada con una serie de sistemas y de, y de, eh, de elementos de infraestructura tecnológica para poder proveer un servicio de soporte más centralizado, ¿qué es lo que pasa? Que a ese servicio nosotros llegamos cuando la gente nos contacta, el que se está ahogando y no le parece que se hace de una manera apropiada para que le ayuden, o simple y sencillamente no lo considera como un, una opción para pedir ayuda, necesita posiblemente el apoyo cercano, y entonces ese es el, el tema, digamos, que, que tenemos que trabajar, y ahorita, donde yo veo que vamos a incrementar, o sea, solo el hecho de, de que se nos multiplique la cantidad de grupos que posiblemente sí va a ser así, hace casi que necesario, digamos, que tengamos un, un apoyo de ustedes, y aquí vamos a tener, eh, dos escenarios, ¿verdad? Las personas que ya han venido trabajando en los últimos semestres con nosotros, y los que están entrando, entonces un poco necesitamos que los que van más adelante, eh, se, se pongan la camiseta, y nos ayuden más, para poder darle un poquito de atención a los que vienen entrando, por ejemplo, eh, y entonces niveles dos y tres, es donde se absorbe, eh, todas los, las necesidades de soporte, principalmente, nivel cuatro, es para cuando tenemos casos complicados, ahí, y ahí está este servidor, por el momento, vamos a ver qué pasa en el futuro, este, y en algunos escenarios, los, los mismos muchachos que me sirven para la parte de desarrollo, eh, también ahí podemos entrarle, entonces, esa es más o menos la estructura de soporte, yo pienso que con eso, eh, se pueden dar una idea, eh, digamos, de, de cuál es la expectativa general, hay otras tareas, eh, que son captación y capacitación de usuarios, eso se ha venido haciendo, ahorita, eh, yo estoy intentando ver cómo, cómo salir con el trabajo, en esto, porque la verdad, hemos hecho tantas reuniones, como sean necesarias, sin ningún tipo de restricción, de nada, ¿verdad? Entonces, presentaciones introductorias, definición de requerimientos para las personas, capacitaciones en general de la nube, sea de estudiantes, o de docentes, se han venido haciendo, cuando haya que hacerlas, eh, ya se empieza a volver, eh, inmanejable, y entonces ahí, por ejemplo, el apoyo cercano podría, en algunos casos, servir, el otro día hablaba con, con Jairo, de, de cosas como, eh, Ricardo, entonces hagamos un video, yo tal vez no soy una persona más afín para hacer ese tipo de cosas, pero, pero, pero son herramientas que necesitamos que empiecen a estar, eh, disponibles para que la gente pueda sobrevivir, y entonces empujar un poquito el nivel uno, eh, de, de soporte, para que los niveles dos y tres, se mantengan en niveles, eh, manejables, controlables, porque siempre va a haber gente, a la que necesitamos darle soporte, ¿ok? Eh, esta es una referencia, digamos, en casos de soporte en nivel tres, el de los asistentes, este semestre llevamos sesenta y dos casos, ¿ok? Esta es una referencia, aquí ya para ser más puntual, ya esto es como, de las últimas, últimas filminas de la presentación, eh, la expectativa con los gestores de TI, bueno, puede ser un punto de contacto con docentes y estudiantes, o sea, y que, y que las personas sepan que ustedes son el punto de contacto, porque, para que nos hagan ese efecto de, de, de la pirámide, de verdad, de ir reduciendo, conforme vamos, eh, acercándonos a la, al core de la nube, para poder tener la información un poquito más filtrada, y casos más específicos, que ya haya que verlos en, en un nivel más centralizado, divulgación e involucramiento con docentes y estudiantes, en el tema de la plataforma, identificación de aplicaciones, de software requeridas, de software requeridas, aquí, sin esto, la plataforma no camina, y los compañeros, los compañeros que estén aquí, que, que me hayan ayudado en semestres anteriores, eh, saben, eh, que si no hubiera sido por las reuniones que hicimos, para poder identificar, y, y, y que me apoyaron con la instalación de las imágenes, y demás, no, no, no tendríamos, digamos, lo que tenemos en este momento, eh, hay un tema de licenciamiento fuertísimo, verdad, aquí, como les decía hace un rato, quien se sacó la lotería fue Helen, verdad, y entonces le ha tocado lidiar conmigo en todo ese, ese aspecto, pero en algunos otros escenarios, se requiere también el apoyo, digamos, incluso en esos casos hasta tenemos que meter a personal docente, recopilación de información de usuarios para registro, ahorita, esto es un tema importantísimo, y tal vez lo, lo quiero cerrar como lo principal de la presentación, pero esto es esencial, el registro de usuarios ahorita no está con autoservicio, no tengo claro si deba pasar a autoservicio, eh, pero la información necesitamos pedírsela a los docentes, las listas de clase, y en un formato específico, en esa parte necesitamos un montón de apoyo, si yo, sin listas de clase, no se pueden abrir cuentas, ok, este, y en este momento, el proceso de integrar con las bases de datos de matrícula, está en desarrollo, yo pienso que podría ser 2022, tal vez 2023, que eso pueda estar, no antes, ok, la parte de apoyo, en soporte a conectarse a la VPN, usar el BCL, las reservaciones, verdad, eh, cuando empecemos a volver a la, a la normalidad, lo que es configuración de equipos, e infraestructura institucional, que eventualmente se necesite algo, para conectarse a la, a la plataforma de la nube, porque entonces ya vamos a tener algunas cosillas que son como mixtas, posiblemente ahí eso se vaya a requerir, así como otras tareas de aprovisionamiento y soporte, eh, algunas otras consideraciones estratégicas, eh, cosas importantes, el, el, la gestión de recursos, los recursos virtuales, se hace global, por, no por edificio, como por ejemplo, no sé, cuando tenemos cambios de aula, o cambios de turno en los laboratorios, ajá, entonces, eh, es bastante más ágil, sacar a un grupo de estudiantes, de un aula físicamente hablando, que hacer la preparación, de las máquinas virtuales, para que el siguiente turno de estudiantes, que se va a conectar remotamente, pueda hacer uso de las máquinas, porque hay que limpiarlas, entonces, ahí ya yo incluso he mencionado en algún momento, si podría llegar a ser necesaria la coordinación, en este tipo de cosas, con Ori, lo que pasa, ¿verdad? Porque, para la parte de horarios y demás, porque, podríamos tener escenarios en donde, el, el, el cambio de aula, por decirlo así, de una a la otra, se convierte en un problema, hay que ver cómo evoluciona la plataforma, por eso está con un signo de pregunta, eh, estamos intentando, dar prioridad al uso real, sobre reservar cosas, por ejemplo, hay gente que me pregunta, yo puedo reservar mi computadora, para mañana, desde hoy, la respuesta es sí, pero eso no lo queremos, porque si yo reservo la computadora, la puede pasar uno, o varios días, sin poderse usar, porque yo la tengo reservada, para usarla, dentro de dos días, entonces, son cosas que estamos despromoviendo, eh, prever escenarios, de ocupación máxima, trabajamos fuertísimo en eso, en este momento, eh, y, estamos trabajando también, en mejorar herramientas, y procesos, para los ciclos de aprovisionamiento, por ejemplo, ya este semestre, eh, tratamos entonces, de involucrar a, a, a todas las, las personas que tienen el rol, como el de ustedes, para ver si hacemos mejor, esa tarea, de preparar, eh, los laboratorios, para el semestre siguiente, mejoras de corto y mediano plazo, bueno, a nivel de usuarios, u optimizar los perfiles de uso, de los usuarios actuales, o sea, conocer mejor, cuáles son los usuarios, para saber en un, en un grupo, de, de estudiantes, por ejemplo, cuánta es la expectativa, de quiénes la van a usar, quiénes no, identificar nuevos usuarios, así, andamos detrás de eso, o sea, la, la plataforma, yo tengo clarísimo, es para usarla, no para tenerla ahí, digamos, eh, y, y decir que la tenemos, eso no tiene mucho sentido, entonces necesitamos, eh, identificar nuevos usuarios, eh, siempre, optimizar los recursos, de las aplicaciones actuales, por ejemplo, eh, ver si hay que darle más recursos, o se pueden, eh, reducir recursos, porque las aplicaciones, están realmente holgadas, y los podemos usar en otras cosas, identificar nuevas aplicaciones, eh, eh, yo creo que este semestre, hemos estado, estamos haciendo un trabajo, digamos, importante en, en esa parte, así como implementar, implementar nuevos servicios, y nuevas soluciones, para todo lo que es la parte de soporte y gestión, porque es como la, la columna vertebral, ¿verdad? La parte que la gente no ve, pero que es la que hace que el, el, el recurso se sostenga, y ya, y ya, porque, este, si no, me da por hablar mucho, y no sé, quería, porque la, la profesora Alejandra, que, que como les digo, es, es, yo le, yo le llamo mi mejor cliente, porque ella, es una cantidad importante estudiante, las que nos ha jalado, no sé si Alejandra, si, si tenés alguna, algún comentario, que te gustaría hacer, este par de, de los semestres que llevamos, entrándole a esto, la experiencia, digamos. Buenos días a todos, bueno, para nosotros, estos de la Escuela de Administración de Negocios, son los cursos de tecnología, para la Escuela de Administración de Negocios, entonces, por ahí, por ejemplo, tenemos, un grupo, que es de, un curso de primer año, donde lo que hacen, es programación en Visual Basic, lo que se requiere, es a nivel de Office, es, pues, que tengan las versiones de Office, actualizadas y demás, y, hay restricciones, por ejemplo, de los muchachos, que tienen el Office en línea, o de los muchachos, que usan Mac, que no tienen todas las, todo el alcance, que pueden tener, las de Windows y demás, adicional, tenemos otro curso, que si es de licenciatura, donde necesitan SQL Server, que, cuando no usamos, el, el laboratorio virtual, fue un grave problema, para los estudiantes, lograr hacer toda la instalación, la configuración, de las bases de datos y demás, para tener las bases de datos, que teníamos que utilizar, durante el curso, entonces, por ahí, bueno, para nosotros, ha sido una salvada, ofrecer estos recursos, donde tenemos el control, si requiere de mucho apoyo, de parte de los docentes, eso es importante, que todos lo consideren, porque, de los estudiantes, si no se sienten abandonados, verdad, si el docente, no puede guiarlos, para instalar BCL, o para que puedan hacer el registro, cosas tan mínimas, como que de repente, se les olvida, que tienen que activar, la conexión, verdad, para poder llegar a la página, y demás, si el docente les dice, no se hable con soporte, y son cosas así, y se están en la clase, o tienen un quiz, pues entonces, sienten como, se sienten abandonados, esa es la palabra, entonces, sí es muy importante, que todos los profesores, tengan conocimiento, de esos detalles, y que los guíen, para que los estudiantes, lo aprovechen al máximo, muchos de mis estudiantes, me han dicho, que han sido una salvada, les encanta, el hecho de que, que es una plataforma, que está 24-7, entonces, ellos mismos dicen, y si de repente, el sábado a las 10 de la noche, se acuerdan que querían hacer algo, tienen ganas de estudiar, o repasar algo, me conecto, y listo, y está todo hecho, ya se trabajan, el tiempo que quieran, pueden ampliar un poquito, el espacio y demás, entonces, para ellos es una ventaja, pero necesitamos mucho, de ese aporte, de los profesores, porque también nos ha pasado, de profesores que dicen, no, no es necesario, mejor hágalo en su computadora, entonces, aunque tengan restricciones, en sus propias computadoras, los estudiantes no aprovechan esto, y realmente siento, que es una iniciativa, muy valiosa, el trabajo que hace Ricardo, es muy intenso, también, así que, vale la pena, aprovecharlo, de todas las formas posibles, y, no sé si, creo que básicamente, eso es verdad, tenemos un montón de gente, trabajando en esto, aquí en la escuela, y, pues, también, hay algunas restricciones, verdad, como Ricardo, podría contarles, de gente que quiere, meter aplicaciones, pero que ya se requieren licencias, y cosas así, pues, son elementos, que hay que considerar, para mantener, la mejor forma de trabajar, verdad, que no vayan a decir, que en el laboratorio virtual, de la universidad, se están pirateando licencias, o algo de eso, pero coordinando, todas esas partes, verdad, y trabajándolo, como debe ser, pues, entonces, se le puede sacar muchísimo, yo tengo algunas cosillas más, muchas gracias Alejandra, que decir, pero me gustaría, tal vez, quedarme calladito, el rético, y darles espacio, para inquietudes, no sé si podemos, incluso podríamos quitar, la pantalla compartida, verdad, Ricardo, aquí existen varios, varios comentarios, yo quisiera, también, hacer una salvedad, de la importancia, que tiene este servicio, y las ventajas, que ha tenido, durante la pandemia, por ejemplo, ahora que usted habla, de las 20 imágenes, algo que a nosotros, nos afecta mucho, son los bienes intangibles, del licenciamiento de software, por ejemplo, lo decía, ahorita, doña Alejandra, o sea, si hay un ambiente, que lo importante, es el ambiente, para el estudiante, y a mí me ha pasado, también como docente, hay veces, se pierden clases, solo enseñando, cómo preparar ese ambiente, y se pierde, el objetivo final, que es el uso, de la herramienta, verdad, al final de cuentas, el estudiante, tal vez, no requiere, de las capacidades técnicas, para hacer instalaciones, complejas, de bases de datos, y demás, y no manejar la base de datos, entonces, el ambiente, la imagen, ya viene preparada, en ese sentido, también, el manejo, de licencias, por ejemplo, nos ha pasado, con arquitectura, con software, que es sumamente caro, por ejemplo, Autodesk, el Revit, Autocad, etcétera, que las licencias, no pueden adquirirse, de manera no nombrada, o sea, que no están a nombre, de un estudiante, sino que están, en un equipo, entonces, esa licencia, se puede usar, de manera dinámica, en diferentes laboratorios, en diferentes momentos, sin que, esté en un laboratorio, físico, estática, sino que, en un momento, está en un laboratorio, y en otro, ese dinamismo, esa elasticidad, que podemos tener, con este servicio, a mí me parece fundamental, Álvaro, hace algunas preguntas, de cada una, de las imágenes disponibles, de dónde se puede obtener, la lista, don Ricardo, la lista, de imágenes disponibles, y además, que creo, que pueden crearse imágenes, a necesidad, de cada unidad académica, de cada curso, inclusive, para que se levanten, con todo configurado, y que siempre funcione, sí, hay algunas consideraciones, bueno, en este momento, para este semestre, lo que se hizo, fue lo siguiente, voy a volver a compartir pantalla, digamos, para atrás, lo que hicimos, fue contactar, la gente que estaba, alcanzable, haciendo un mejor esfuerzo, de parte, de los que estábamos, metidos en esto, ok, ya para este semestre, dijimos, ok, como yo llego, de una manera, apropiada, a gente que me puede decir, que necesitan, y dije, bueno, entrémosle, por el lado de los docentes, entonces, Vicerrectoría de Docencia, distribuyó, un, un, un correo, con una dirección, en donde, se puede entrar, a una encuesta, aquí por ejemplo, yo voy a, a hacer como, digamos, en mi rol de docente, ok, y entonces, ya nada más le di, mi nombre, y mi correo institucional, y entonces, él, me manda, un, un enlace, aquí está, y entonces, aquí, yo ya puedo llenar la encuesta, esta encuesta, en este momento, no es un formulario, más que una encuesta, lo que hace es pedir, la información, esto es importantísimo, para los que están en esta charla, ahí le acabo de poner, un, un mensajito a Jairo, de que tener, la referencia, de que ustedes vinieron hoy aquí, es esencial, digamos, para poder seguir trabajando, entonces, se, se pone, los datos de la persona solicitante, pero más importante aún, de la persona, encargada de TI, aquí todavía pusimos, la, la, la nomenclatura de, de, de RID, que sé que estamos en proceso de cambiarlo, para, para que hubiera, digamos, afinidad con, con, con lo que se ha venido trabajando en el pasado, pero luego yo creo que ya lo podemos, eliminar, este, eh, y entonces, aquí estamos pidiendo, el nombre, la cuenta institucional, y ojo, esto es importantísimo, un teléfono, porque yo, se podrán imaginar, que, ya, ya, a veces las interacciones, por correo, se tardan dos, tres, cuatro días, con una persona, en este momento, de lo que yo recolecté, verdad, tengo, para 100 cursos, son unas, 60, entre 60 y 70 solicitudes, y los, los gestores de TI, que hay, agrupados ahí, andan entre 25 y 30, imagínense lo que es pretender, que yo, eh, trate de hacer interacción, para ver, qué es lo que necesitamos, y ver detalles, con 25, 30 personas, cuando las clases empiezan, en 11 días, una cosa así, verdad, es inmanejable, entonces, pues, es posible, que algunos de ustedes, estén referenciados, en las solicitudes, yo tengo 25, 30 nombres, de, de personas, con los que voy a intentar, contactar, en el futuro cercanísimo, es más, posiblemente, lo que voy a hacer, para aligerar esto, es, pasarle a, a Jairo, por ejemplo, la, la tablita, decir, ok, tengo referencias, de toda esta gente, para que digamos, para que por los canales, que tienen ustedes, de comunicación, entonces, poderlos contactar, más rápido, verdad, en algunos escenarios, incluso tengo, eh, profesores que dicen, yo necesito, levantar una mano, pero aquí no hay nadie, encargado de TI, en esta zona, entonces, por ejemplo, también hay que atender esos, ok, entonces, ahí es donde, por ejemplo, el apoyo, que puedan dar, eh, ayudando a aligerar, y a caminar la cosa, más rápida, los, los, las personas, que me han venido ayudando, en semestres anteriores, va a ser vital, verdad, porque yo calculo, que más o menos, voy a tener, como un tercio, de, de solicitudes nuevas, del total que me lleguen, entonces, Ricardo, si me, si me permite una interrupción, yo me tengo que retirar, porque tengo otra sesión, a las diez, claro, claro, pero, aquí pueden seguir, obviamente, recopilando información, Jairo, le va a colaborar, pero, no quisiera irme, sin antes, comentar un poco, verdad, el tema, obviamente, en esto, habrán algunos compañeros de TI, que van a tener, un acercamiento, mucho más intenso, en esta parte, docente, verdad, y otros, que tal vez, están más, en área administrativa, o de investigación, o de acción social, no tanto, pero, es importante, porque cuando el proyecto, hoy día, institucional, ahí sí que vamos a abarcar, a toda la población, a toda la institución, sí, otro tema importante, que mencionaba acá, el tema de la capacidad, bueno, nosotros tenemos, una plataforma de blades, y de almacenamiento, bastante robusta, pero, que, que está por llegar, una nueva, que esa nueva, pues va, el primer servicio, que va a alojar, precisamente, es el NAC, verdad, que es, que es todavía, con mucha mayor capacidad, ahora bien, cómo se da el monitoreo, bueno, ahí lo decía, en nivel 4, don Ricardo, verdad, en nivel 4, monitoreo y gestión, de la plataforma, y nosotros tenemos, el área de gestión, de servicios, y de monitoreo, donde se está monitoreando, siempre el comportamiento, el almacenamiento, el comportamiento, el procesamiento, de la plataforma, de virtualización, de VMware, etcétera, y de todos los servicios, relacionados, entonces, es importante, lo que menciona, tal vez, don Ricardo, que nosotros, ya lo hemos expuesto, a la administración, al señor rector, también, y al comité gerencial, de informática, la necesidad, de rubostecer, el equipo de trabajo, don Ricardo, verdad, pero también, por más que, mejor, que ampliemos, este equipo de trabajo, y lo formalicemos, nunca va a ser necesario, nunca va a ser suficiente, verdad, sin el apoyo, de cada uno de ustedes, en cada una de las unidades, académicas, en este caso, porque ese nivel 2, y nivel 1, es donde se va a concentrar, la mayoría, de solicitudes, de soporte, que se pueden resolver fácilmente, entonces, el asunto, es más bien, trasladar, delegar a ustedes, esa responsabilidad, de gestión, para que, apoyen, a ese, como gestores, al docente, al estudiante, inclusive, en esa gestión, de imágenes, que mencionaba Álvaro, personalizada, de cada uno, de los cursos, relacionados, a su, a unidad académica, muchas gracias, me despido, los dejo, entonces, con don Ricardo, y, y con los demás compañeros, del centro informática, aquí estamos viéndolas, hay, hay varias, varias solicitudes, si pueden irlas leyendo, y, y abordándolas, con don Ricardo, muchísimas gracias, muy buenos días, hasta luego, gracias Henry, estamos en contacto, ok, entonces, retomando aquí, nada más, para el tema, de las imágenes, a hoy, por cada, sigla de curso, por ejemplo, podemos registrar, esto, digamos, Alejandro tiene tantos cursos, que a ella no le bastó, este, necesitamos hacer, varias pantallas, a veces solo para un curso, verdad, pero entonces, hasta 10 grupos, para un mismo curso, este, aquí detalles importantes, por ejemplo, cosas como, en qué se van a usar, las máquinas virtuales, para laboratorio, entonces, para uso de todo el grupo, durante las clases, o para hacer tareas, y proyectos para la casa, por ejemplo, aquí yo necesito, que dentro de las personas, que solicitaron, y si están, algunos de los, de los que solicitaron, que yo, yo espero en un par de días, estarle mandando, tal vez a Jairo, esa, esa lista de, de a quienes yo tengo referenciados, hay gente que, qué sé yo, marcan las dos, y vieran qué importante, este formulario no tiene nada, que no tenga un impacto relevante, en el uso de la plataforma, si marcan, por ejemplo, que van a usar el laboratorio, para las clases, eso implica, eso implica, toda una logística, de que haya suficientes máquinas virtuales, tal día, a tal hora, para poder, dar la clase, ok, y estamos hablando, de una plataforma, que no se ve, o sea, no hay un espacio físico, hay que organizarlo, y es dinámico, en el tiempo, entonces, por ejemplo, yo ya identifiqué, algunos escenarios, en donde uno dice, qué raro, le cambiaron la dinámica al curso, o tal vez la persona, que llenó el formulario, no tenía tan claro, digamos, el proceso, verdad, y entonces, digamos, que es como, marquemos todo, para tener, mejor disponible todo, eso en este momento, de hecho, hay que irlo trabajando, de hecho, hay hasta temas culturales, que hay que trabajar con algunas, con la población, porque el marquemos todo, por ejemplo, implica reservar la plataforma, para cosas que no se va a usar, y entonces, otros no la pueden usar, entonces, por ejemplo, algo que se necesita, digamos, en los próximos pocos días, identificar es, cuáles de las solicitudes, que se recibieron, realmente, necesita el laboratorio, para hacerlo durante las clases, porque, por ejemplo, ahorita, que sé yo, en los casos, de administración de negocios, ellos, ellos sí hacen uso, y entonces, por ejemplo, tenemos picos importantes, de estudiantes, accediendo todos simultáneamente, ok, si eso no se planifica, no funciona, yo creo que todas esas partes, lo hemos, le hemos visto, entonces, por ejemplo, el, digamos, el mejor nivel, o índice, de, de, de certeza, en estas cosas, es, nos da un mejor uso, de la plataforma, en este formulario, que les llegó, a los docentes, y a las personas, que ya venían trabajando, con la plataforma, como les digo, esto es un, un mensaje, que mandó, vicerectoría de docencia, nosotros, a nivel de la plataforma de soporte, se lo enviamos, a todas las personas, que ya venían trabajando, con nosotros, unos, unos par de días antes, pero luego pasó, en un, en un mensaje, digamos, de, enviado por la vicerectoría, de docencia, aquí están las imágenes, que hay actualmente, y con una lista, de las aplicaciones de software, que tienen instaladas, entonces, en este momento, hemos estado trabajando, esta es como la lista, de las imágenes, hay espacio, para definir, aplicaciones adicionales, cuando no, no corresponde, en el tema, de crear nuevas imágenes, aquí es importante, digamos, explicar, cuál es la filosofía, entre más, más imágenes, diferentes, definamos, es, más complejo, administrar la plataforma, y rinde menos, ok, si por ejemplo, yo definir, una política de, usted pida, porque le vamos a hacer, su imagen, totalmente personalizada, para su escuela, se me reduce, hasta un cuarto, fácil, o sea, que si me cabían, 100 máquinas, solo me van a caber, ahorita, por ejemplo, 25, ajá, por hacerlas, todas diferentes, la plataforma, de virtualización, tiene la capacidad, de sacar a factor común, cosas iguales, y entonces, cuando hay un orden, bastante riguroso, en, 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 tanto en el proceso, de creación de las imágenes, como en la colocación, de las imágenes, en los, en los servidores físicos, entonces, si yo tengo, no sé, 20, 30 máquinas, que son iguales, el, se reduce, fácil, fácil, a la mitad, la cantidad de recursos, que se ocupan, para ejecutarlas, entonces, entre más, imágenes diferentes, tengamos, menos rinde la plataforma, y menos alcanza, para todos, entonces, yo, lo que hemos venido haciendo, es un, como un denominador, no solo entre escuelas, entre facultades, entonces, sacamos requerimientos, ahí, aquí les puedo enseñar, así rápidamente, para que tengan una referencia, en donde está, por ejemplo, esto es la, la tabla del semestre anterior, aplicaciones por acá, escuelas por acá, y tratar de identificar, cómo mapear, las mismas imágenes, a grupos de, de usuarios diferentes, y luego la asociación, de esas imágenes, que se crearon, en los equipos físicos, por ejemplo, ok, hay todo un trabajo, una logística fuerte, ahorita se está haciendo, más elaborada, porque este trabajo, que hicimos el semestre pasado, sirvió, y entonces, ya hay algunas ideas nuevas, entonces, estamos trabajando más fuerte, en ese tema, por ejemplo, don Ricardo, sí, relacionado con, con este tema, hay una pregunta, en el chat, de parte de Cristal, de la escuela de medicina, que dice, en el caso de área de salud, en la escuela de medicina, dentro del software disponible, no hay de momento, nada, que nos pueda funcionar, pero los docentes, le han estado consultando, por el servicio, cómo se puede hacer, cómo se puede hacer, para ver, cuál software con licencia, que posee la escuela, se puede colocar en la nube, entonces, básicamente, sería utilizar esa lista de aplicaciones, en el formulario, en el formulario, sería usar la lista de aplicaciones, y, a la mayor brevedad, hacer una reunión, por, para un poco entender, aquí también es importante, yo, la verdad, yo he aprendido un montón, verdad, porque, me he tenido que involucrar con cosas, que ni siquiera sabía que existían, entonces, digamos, o sea, hacer la solicitud, y, y eventualmente, digamos, si, si vemos como que hay que trabajar más, las soluciones de, de licenciamiento fácil, a veces, nos tardamos 15 días, tres semanas, porque, porque no es solo el tema, de hablar con el fabricante, o cuando hay que hablarlo, hay que esperar respuestas, hay que probar, y que no funcione, y volverlos a contactar, o sea, si, si hay todo un ciclo, entonces, eventualmente, yo pienso que ahorita, con la cantidad de trabajo, deberíamos pensar, que para procesar, por ejemplo, cosas con licencias nuevas, deberíamos trabajar en, con plazos de tres semanas a un mes, suponiendo que el fabricante, esté, anuente, a, digamos, a que, a que los procesos se hagan, para meter cosas en la nube, verdad, ya hemos hecho varios, ahí a través de, de ustedes, ahí con el centro de informática, en algunos otros, no, o sea, las aplicaciones, no se pueden poner en la nube, pero en este caso, digamos, por ejemplo, mi correo es, ricardo.villalón, como para, para que sea la parte de, de inicio, era ricardo.villalón, arroba, ucr.ac.cr, yo me he venido reuniendo, con todas las escuelas, hasta donde, digamos, el, la vida, alcance, y entonces, esa es la manera, en que hemos montado, todo lo que hay, digamos, ahorita trabajando, y entonces, lo que tienen que hacer es, llenar el formulario, para yo tener un registro, porque necesito una base de datos, es mucha información, o sea, el, el correo básicamente, para el contacto, así, principal, y después de ahí, que hablemos, y que veamos lo que necesitan, y lo ponemos a funcionar, y lo más rápido posible. Otra consulta, que nos hace Diego Salazar, pregunta, ¿cómo está el licenciamiento, de Office, para las imágenes, ya el Office, en la nube? Sí, Diego, Diego me había hecho, una consulta, el semestre anterior, bueno, en este momento, hay una cantidad, de licencias, puestas en la nube, la imagen, no se ha estado usando, tanto, como, como, como se esperaba, entonces, en este momento, lo que hay que hacer, es ver de las solicitudes, nuevas que hay, digamos, que realmente, necesita la gente, con Office, hay un pequeño detalle, y eso es algo, que le quedé viendo a Diego, el próximo semestre, no tengo claro, si este semestre, se lo pueda, le pueda satisfacer, la necesidad, y es, instalar Office, es complejo, y carga un montón, la máquina virtual, entonces, por ejemplo, si alguien me dijera, pero podemos poner Office, en todas las máquinas, en todas las imágenes, de máquinas, la respuesta es, directa y contundente, no, no se puede, y no porque no sea, materialmente posible, es porque a nivel de gestión, es inmanejable, con el recurso humano que hay, ok, entonces, en este momento, aplicaciones, tan pesadas, como esa, que son de uso generalizado, pero que, digamos, no da, para la vida, para poderlas manejar, ahorita, lo que estamos haciendo, es poniéndolas, en una imagen, para que la gente, pueda llegar a hacer su trabajo, tengo escenarios, por ejemplo, tengo uno por ahí, en donde es, hay una instalación, de R, o de MATLAB, no me acuerdo, cuál era, integrado, con, Office, o sea, si no está integrado, no funciona la solución, entonces, por ejemplo, ese tipo de escenarios, les damos la prioridad, del caso, e intentamos, juntarlo, ok, pero, pero, digamos, para, para poder salir, todos adelante, en algunas cositas, si hay que tener, esa, esa consideración, digamos, y entonces, vamos a tratar, de hacer lo mejor que se pueda, ahorita, por ejemplo, Office, está en una imagen, ya la estamos actualizando, digamos, para que este semestre, trabaje, trabaje bien, tenemos también, con LibreOffice, por ejemplo, LibreOffice, es bastante, bastante, más sencillo, de implementar, que el Microsoft Office, en una máquina, con otro montón de cosas, ok, y es que el problema, es que la máquina, entre más gorda sea, por decirlo así, entre más grande, más pesada, ajá, tenemos problemas, digamos, de espacio, o sea, es una, hay un tema, de un efecto, en cadena, ok, a la hora de manejarlo, que se complica, entonces, sí, con, digamos, Office, en este momento, tenemos una imagen, que es para la parte, de Microsoft Office, para, digamos, ahorita, quedan 10 días, yo soy docente, de tiempo completo, digamos, entonces, estoy cerrando semestre, y, y, entonces, lo que quedan, son como una semana, las primeras una, dos semanas de clases, antes de que la gente, empiece a usar, ya fuertemente, los equipos, entonces, haríamos, digamos, lo que, lo que esté al alcance, y entonces, se pone a disposición, la aplicación, pero, y, y ahorita, yo no tengo ninguna restricción, porque, estamos muy lejos, de, de llegar al tope, por ejemplo, de uso, ok, entonces, yo pienso que, o sea, va a estar disponible, para cualquiera, que esté registrado, en la NAC, la licencia. Ricardo, don Gustavo Garbanzo, tenía la mano levantada, no sé si, Gustavo, gusta participar. Solo un par de consultas, eh, la primera sería, si el centro, ha evaluado, en algún momento, eh, utilizar este, sistema, para sustituir, eh, estaciones de trabajo, científicas, eh, si existen los recursos, informáticos, ya vi, por la presentación, de don Ricardo, que por lo menos, la parte, administrativa, y todo esto, anda muy corto, si uno entiende, perfectamente, verdad, de personal, pero, si se ha pensado, en el futuro, ya con más personal, eh, trabajando en el proyecto, sustituir máquinas, eh, científicas, con esto, si se tiene la, infraestructura, de espacio, y, para, eh, también, verdad, no sé si, si ya se ha hablado algo de eso, y después, eh, si me parece, un buen proyecto, pero, el punto está, por lo menos, en los docentes, que yo trato, yo soy de la escuela de física, verdad, ellos, muchas veces, nos piden cosas, eh, totalmente personalizadas, verdad, y, yo entiendo que, obviamente, el recurso humano, como lo decía Ricardo, no está, para hacerlo así, pero, sí, ellos, verdad, eh, las cosas que nos piden a nosotros, es que tengan programas, que tengan un set de datos, que tengan, ya todas las cosas, y, y eso sería lo que es útil, digamos, para alguien, como en el caso mío, verdad, en caso contrario, verdad, de, pues, tener un machote en blanco, de una máquina casi terminada, es exactamente, que hacer una imagen, y tirarla en unos laboratorios, que ya nosotros tenemos, verdad, entonces, quería nada más esas dos cosas, gracias. Sí, yo tengo, bueno, tengo, digamos, dos cosas que se pueden decir, uno, me parece que las necesidades, son necesidades, ahorita yo, a todo el mundo, lo que le he dicho es, llene el formulario, porque yo, en ese sentido, digamos, si hay un compromiso fuerte, de, básicamente, evaluar, y revisar, cómo se atiende, todo lo que la gente necesita, o sea, la gente pide, porque necesita, y más ahorita, que estamos en una situación, tan complicada, entonces, Gustavo, por ejemplo, si hay esas necesidades, tíralas en el formulario, porque lo, o sea, en este momento, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que ahorita no, pero viene más recurso, por ejemplo, y entonces, yo voy a tener, lo que no se haya satisfecho, del primero en la lista, porque es lo que sigue, que hay que satisfacer, entonces, este, definitivamente, o sea, y si tengo el compromiso, de no simplemente, como dice uno, hacerse loco, ¿verdad? y dejar pasar las cosas, esa, de ninguna forma, sería la, la, digamos, la forma de trabajar, entonces, para efectos de esa individualidad, cuando sea, viera, viera que a veces uno cree, que las cosas tal vez que uno tiene, son como muy particulares, y resulta que donde uno ya considera, toda la universidad, resulta que no tanto, ¿verdad? Porque yo empecé un poco, explorando, y resulta que me llega uno por aquí, por allá y por allá, y un momento a otro, yo digo, no, pero es que aquí yo puedo montar un paquete, y la gente se siente, que está la solución personalizada, pero realmente, yo estoy atendiendo una demanda más amplia, entonces, yo no dejaría, como por, por una especulación, de que tal vez no me van a dar pelota, yo no dejaría, de hacer la solicitud, porque realmente, no lo sabemos, ¿verdad? Lo que yo sí estoy, tratando de promulgar, es la política, de gestión de la plataforma, de que como realmente, se reduce, así, en el mejor de los casos, a veces a la mitad, porque ya lo he probado, ¿verdad? Y sí, sí pasa eso, o sea, se reduce significativamente, entonces, necesitamos ahorita, optimizar recursos, pero eso no quita hacer la, digamos, la solicitud, para meternos en la bolsa, y al rato, darnos cuenta, de que no era tan específico, ¿ok? Porque ya me ha pasado, varias veces, y la otra es, con temas de investigación, me parece que el proyecto, correcto, es el de, escritorios remotos, y algunas otras iniciativas, que andan por ahí, por lo menos, no en este momento, con el recurso que hay, hay otras cosas, como el que se ha manejado, ahí el clúster institucional, para lo que es la parte, de GPUs, y demás, o sea, creo que a como estamos, a hoy, esta parte, de la nube académica, podría ser más bien, complementaria, con esas otras necesidades, de la parte de investigación, que las tengo muy claras, yo estoy metido, en algunos escenarios, digamos, de ese tipo de cosas, pero no, la plataforma, digamos, de la NAC, en este momento, no da para atender, ese tipo de cosas, pero, sí se están, trabajando, soluciones, en esa línea, de lo que yo conozco, digamos, lo que ha hablado, con Henry, y de otras iniciativas, digamos, que vienen caminando, por ahí. Muchas gracias. A nivel del centro, Gustavo, como se veía al principio, la primera reunión, que tuvo Henry, con los REITs, es el proyecto, de transformación tecnológica, todo lo del Enterprise Service, BOS, lo de BDI, son cosas, que vienen al futuro, y que se va a buscar, que precisamente, se tengan en cuenta, este tipo de necesidades, y como dice don Ricardo, hay que integrarlo, la demanda actual, no da para integrarlo, de una vez, pero sí está pensado, a futuro. Le damos la comunicación, a José Rodríguez, que me parece, tiene aquí, una consulta en el chat, si gusta, la haces en directo, de una vez, José. Buenos días, compañeros, la consulta del chat, es porque en matemática, bueno, en la escuela de matemática, se utilizan las, los laboratorios, con dos programas, muy pesados, Wolfram, matemática, y MATLAB, casi siempre los utilizan, paralelos al mismo tiempo, entonces, no sé cómo funcionarán, los equipos virtuales, con esos dos programas, que son pesaditos, incluso para la instalación, tengo que preguntarle, a los profesores, porque yo siempre he instalado, MATLAB completo, no, no por módulos, tendría que preguntarle, a los profesores, qué módulos realmente necesitan, como para ayudarles a ustedes, en este caso, de que no tengan que instalar, todo completo, y también, si, por ejemplo, en el caso de Wolfram, hay una licencia, para estudiantes, entonces, los profesores, son muy exigentes, en el caso, de que por ejemplo, ellos tienen el laboratorio, con Wolfram 12.2, al mes, salió 12.3, los estudiantes, instalan 12.3, algo cambió, en la interfaz, entonces, ya los profesores, comienzan a exigir, tener la misma versión, que tienen los estudiantes, en los laboratorios, entonces, el cambio de ese software, cuánto duraría, igual, yo tengo un servidor, de licencias de Wolfram, para validar las licencias, si ustedes harían, un servidor de licencias, yo tendría que continuar, con el mío, para que las máquinas virtuales, se conecten, y si en algún momento, para tal vez, tratar de ayudarles a ustedes, aunque pienso, que eso, podría ser un arma de doble filo, si en algún momento, nosotros podríamos, crear nuestras propias máquinas, en el sistema, o sea, con los machotes, para que ustedes, no tengan que estar, este, viendo las solicitudes, de los requerimientos, que nosotros tenemos, porque, como dijo Gustavo, cambia mucho, por ejemplo, aquí en matemática, a veces utilizan RStudio, pero después, encontraron otra aplicación, que solo vamos a utilizar, un semestre, el mismo Office, en Excel, solo si lo utilizan, un semestre, el otro no, entonces, consigues así, como para tener, los backups, de esas máquinas, eso sería. Sí, gracias José, usted acaba de poner, sobre la de eso, un montón de inquietudes, importantísimas, tal vez para, a ver si, si logro acordarme, en orden, porque la verdad, me puse a ponerle atención, y no apunte nada, entonces, me avisa, si al final, no le contesté, alguna de las preguntas, la primera, ya tenemos una imagen, con matemática, y matlab, disponible, eventual, de hecho, para este semestre, por ejemplo, una de las metas, es ir afinando, el, el recurso, digamos, el tamaño, del recurso computacional, asignado a las máquinas, para saber, que en general, vaya caminando, yo, aquí, por ejemplo, usted me tira, y me dice, es que le voy a sacar el jugo, era claro, lo primero que hace, es que me pone a temblar, después de eso, dije yo, ok, cómo hago para dejar de temblar, tengo que, que un poco, conocer un poquito, cuál es el recurso, y entonces, lo que tenemos que hacer, es en principio, probarla, con el recurso que está, para ver cómo salimos, entonces, ya está instalado, el tema de los servidores de licencia, sobre todo, cuando son cosas de campus, verdad, entonces aquí, como le digo, gracias a la, a la área de gestión de usuarios, y en particular, Helen, que ha sido un trabajo fuerte, que hemos hecho ahí, esas cosas ya están, entonces, por ejemplo, una imagen para matemática, es solo tener, la lista de usuarios, que la necesitan, y que probemos, a ver cómo nos va, o podemos hacer pruebas, digamos, con voz, o con el docente, primero, para ver, cómo caminamos, con ese tema, la parte de licenciamiento, entonces, cuando es campus, los servidores de licencia, se van a manejar, en la nube, ya tenemos ahí, un equipo, de servidores de licencia, son varios, para los diferentes productos, entonces, eso no habría que, digamos, ustedes estarse preocupando, incluso, en escenarios, en donde el tema, no es campus, también, todas esas cosas, son manejables, y definibles, ahorita, podemos hablar, de por ejemplo, de temas de licenciamiento, donde el licenciamiento, está partido entre unidades, que eso es todo, una historia diferente, verdad, pero entonces, cuando es campus, no hay ningún problema, tema, en el tema de, si ustedes pueden generar, imágenes, sí, en el cortísimo plazo, no, porque incluso, se saldría, del manejo, yo pienso, que necesitamos, hacer la cultura, por ejemplo, involucrarlos a ustedes, para que entiendan, cómo es que funciona, la plataforma, si yo en este momento, digamos, dijera hoy, sí, y habíamos 80 personas, hace un rato aquí, y le abro a todo el mundo, estoy seguro, que para mañana, tenemos 80 imágenes, y entonces, ya la plataforma, rinde a un cuarto, de lo que la tenemos ahorita, y entonces, en ese momento, digamos, ahí no, ahí no caminaría, hay que hacerlo, de forma organizada, porque, el tema de sacar, a factor común, se puede obviar, solamente, cuando tengamos, suficientes recursos, como para que no importe, si yo le dejo, a, 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 digamos, a cualquier gestor, de TI, que haga cuantas imágenes, necesita, en ese momento, cuando tengamos, ese nivel de recursos, que yo no sé, si eso vaya a ser tan sencillo, podemos soltarlo, mientras tanto, yo pienso que podemos hacer, e, 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 entendiendo, cómo es la cosa, y hacer alguna liberación, un poco más racional, para que la gente pueda, crear sus imágenes, o por, por grupos, ¿verdad? Es lo que necesitamos, en este momento, entonces, ahorita, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Yo, sin apoyo, de, digamos, de ustedes, para instalar estas cosas, no llego muy lejos, o sea, básicamente, digamos que, vamos a ver, si hay unas 20 imágenes, yo considero, que tal vez, menos de 10, habían podido, ser instaladas, si yo me pongo, a hacerla sola, o sea, el trabajo de ustedes, es así, es esencialísimo, en este proceso, ahorita, por ejemplo, me recuerdo, de las primeras, con Mario y Diego, que están por ahí, o sea, a ellos les queda clarísimo, si no hubieran estado, en, lo que es, administración pública, administración de negocios, no llegamos a ningún lado, digamos, entonces, ahorita es, trabajo conjunto, o sea, yo, honestamente, necesito verlos, como, como parte, de un solo equipo, de trabajo, y entonces, por eso, es que un poco, por ahí, dije, necesitamos tener, incluso, comunicación en línea, porque, o sea, si estamos hablando, de que, o sea, yo, en la lista de solicitudes, por ejemplo, aparecen un tercio, de las personas, que estamos hoy, en esta, en esta conversación, entonces, quiere decir, que hay dos tercios más, de los cuales, un porcentaje de ustedes, podrían estar interesados, ya, en cosas, y por las razones que fueran, digamos, no hay una solicitud, pero, pero ahora resulta, que sí queremos que la haya, entonces, tenemos que hacer equipo, si no, no hay, no vamos para ningún lado, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo, estos 10 días que quedan, para arrancar el semestre, voy a agarrar y procesar, todo lo que tengo, digamos, a hoy, y tratar de salir adelante, con la tarea técnica, de crear las imágenes, y de preparar el recurso, de cómo lo voy a distribuir, de acuerdo a la cantidad, de estudiantes, y un poco, que ya yo voy viendo, el comportamiento, de si son tantos estudiantes, pero en estos cursos, realmente son poquitos, los que usan, en este, son tantos, pero realmente, es como casi todos, los que se meten a la plataforma, eso es muy variable, eso es un know-how, que hay que ir haciendo, a nivel de la plataforma, de la NAC, que se hace, donde la vamos usando, ¿verdad? Y entonces, con ese trabajo, entonces, podemos ir, digamos, distribuyendo, pero, si yo, yo, por ejemplo, no veo 2021, y, todavía, no logro visualizar, tal vez, las vacaciones de, bueno, el periodo del fin de año, porque vacaciones, usualmente, no funcionan, hay que trabajarlos, trabajando todo el rato, pero, pero, digamos, en ese lapso, haya un espacio, como por ejemplo, para empezar a delegar, creación de imágenes, ahí ya se puede trabajar, un poco el tema, ok, no sé si, si José, si te contesté todo, se me quedó alguna, ahí, don Ricardo, de lo que mencionó José, el punto, si se ocupa modificar, o agregar un programa, a medio semestre, dentro de la imagen, si eso es posible, y cuánto tiempo, aproximadamente, si, un poco, lo que hacemos, ahorita, digamos, eso lo manda, la cantidad de recursos humanos, disponible, le voy a decir, por ejemplo, lo que ha venido pasando, durante el semestre, o sea, una vez arrancados, no, no ha sido posible, porque, digamos, ya, por ejemplo, evitar dormir, no se puede, o sea, y, y entonces, hemos reducido, la cantidad de horas, de dormir, al mínimo mínimo, este, y entonces, ya más que eso, no se puede, no ha habido tiempo, para actualizar nada, yo estoy actualizando, ahorita, todas las imágenes, digamos, se actualizaron en marzo, se están actualizando, ahorita, ok, y, entonces, durante el semestre, sería posible, bueno, eventualmente, con una fórmula, como la que venimos hablando, de legar, lo que pasa, es que, por ejemplo, como hay imágenes, que son de común denominador, ahorita, ya no puedo pensar, solo en mí, yo tengo que pensar, en el grupo de personas, que utilizan la imagen, ok, y entonces, hacer un trabajo, un poco más, colaborativo, en ese sentido, ok, me ha pasado, digamos, escenarios, en donde, que un docente, dice, no, pero es que yo trabajo, con solo, con tal versión, del software, y entonces, ahora resulta, que está la última, y esa, o, más bien, la que la U tiene, y la más nueva, ese tipo de cosas, necesitamos llegar, a negociaciones, o sea, ahorita, hay que hacer, un punto de equilibrio, entre el recurso humano, el, digamos, la licencia, que tiene sentido, usar, por las condiciones, que hay de licenciamiento, y las necesidades, del usuario, ok, entonces, la respuesta, ahí es variada, por ejemplo, si yo tengo, unas imágenes, en donde hay, no sé, es una población, y es muy claro, que, si hay un, un beneficio directo, para todos, y el recurso da, para actualizarla, inmediato, pues obviamente, se hace, digamos, yo en ese sentido, si no tengo problema, y en el tanto sea, materialmente posible, entrarle a algo, le entramos, sería un tema, nada más, de ver en el momento, cómo está la situación, por ejemplo, ahorita, de ahí, lo que tenemos que hacer, es prepararnos, para meter, alrededor de unos 2000 usuarios, y tener las imágenes, que operaron bien, en este semestre, tenerlas para el segundo semestre, más todo lo nuevo, entonces, esa ahorita, sería la prioridad, lo cual no impide, y en esos sentidos, si yo digo, no, o sea, manden la solicitud, porque si no está, no hay manera, de darnos cuenta, que esa es una necesidad, o sea, si yo no mando, una solicitud, no va a pasar nada, eso sí, se los puedo garantizar, sin solicitud, no va a pasar nada, porque cómo, cómo haríamos, digamos, no tenemos, cómo darnos cuenta, entonces, tal vez, la decisión, que sea menos productiva, es la de no mandar, la solicitud, a partir de ahí, yo, por ejemplo, el semestre pasado, si dejé sin contactar a alguien, y ver exactamente, que era lo único que necesitaban, solo puede haber sido por error, o sea, porque a hoy, no me habría dado, no tenía forma de darme cuenta, que lo estaba, dejando de lado, yo intenté no dejar absolutamente a nadie, y de considerar todo, y entonces hubo unos pocos casos, creo que en su mayoría, fueron por temas de licenciamiento, que no se pudieron atender, ok, la, la política de este semestre, es exactamente la misma, o sea, la gente necesita cosas, se piden, y las metemos en la, en la, en el pool, para poderlas, para poderlas ejecutar, no sé si tal vez, ya con eso, completo un poquito más, de mi parte, sí, muchas gracias, pura vida, a nivel de comentarios, en el chat, don Ricardo, tenemos el de Álvaro Zúñiga, dice, las imágenes, para todos, y de todos, sería imposible, creo que debemos pensar, en una estructura de creación, de imágenes, que sea manejable, como bien lo dice don Ricardo, y una consulta de Patricia, dice, buenos días, en el caso de arquitectura, tenemos software, que se adquiere solo para acá, por lo que vi en la lista de imágenes, hay una de civil, pero no tiene todos los software, que nosotros trabajamos, en este caso, cómo gestionarlo, ya que nosotros tenemos, muchos estudiantes, que actualmente necesitan, realizar trabajos, y no disponemos, de equipo para préstamo, que cubra la demanda, sí, es de ahí, la misma receta, llenar el formulario, poner la imagen, que supuestamente sirve, poner las aplicaciones, que necesitan adicionales, cada curso tiene, para hacer sus comentarios, para poder aclarar, y sin la menor duda, tendríamos que hablar, por teléfono, por videoconferencia, para terminar de entender, cuál es el requerimiento, y terminar de armarla, por ejemplo, la imagen de civil, es una de las últimas, que se armó, y tiene solo eso, precisamente, porque, porque está, está como incompleta, sin que este servidor, sepa que le falta, porque, también es un detalle, bien importante, verdad, yo les digo, yo estoy aquí aprendiendo, de un montón, en el sentido, de por ejemplo, de conocer, qué implica trabajar, en diferentes campos, y entonces, estoy, desde por, con la ayuda, de las mismas personas, con las que estoy hablando, de tratar de determinar, cuál es la mejor combinación, de imágenes, para optimizar la plataforma, y que a la gente le sirva, o sea, yo no gano nada, creando, un poco de imágenes, que la gente dice, esta no me sirve, entonces, si hay una intención, definitivamente, de poder satisfacer, de mejor forma, la combinación correcta, ok, con el recurso que hay, y entonces, por ejemplo, generar una conversación, es la discusión, sobre cómo lograrlo, es totalmente, abierto el tema, ok, una consulta, Gabriel Molina, creo que va a hacer falta, un poquito más de contexto, pregunta nada más, lo del NAS institucional, como a que se quedará referir, Gabriel, NAS, estamos hablando, del almacenamiento, por red, es que, dentro de uno, de los diálogos, buenos días, compañeros, buenos días, uno de los diálogos, que se dio, don Henry, propuso tal vez, un NAS institucional, que podría, digamos, aportarnos, alguna solución, parecida, para, digamos, estos problemas, de almacenamiento, verdad, a nivel de, de todas las unidades, que, que ayudaría, de alguna manera, a, digamos, a encadenar, de manera integral, alguna solución, verdad, que, que pudiera apoyar, don Ricardo. si, vieres que, le voy a contar, lo que yo he venido, trabajando, en esa línea, verdad, porque aquí, aquí, estamos claros, que es más, lo que falta, por hacer, que lo que tenemos, verdad, eso todos, lo tenemos clarísimo, sobre todo, si, si, si estamos involucrados, digamos, con esta parte tecnológica, vamos a ver, porque nos falta, desde la, desde la plata, y los recursos, hasta, parte de la regulación, por ejemplo, en este momento, digamos, además de institucionalizar, un poco la plataforma, de verdad, de que la organización, asuma, digamos, más así, en las venas, la, la, la plataforma, por ejemplo, nos falta regulación, qué pasa, cuando ya, yo empiezo, a manejar, un nivel, de información, más sensible, porque tengo esos espacios, y entonces, tenemos realmente, la regulación, ya se consideró, para esos tipos, para ese tipo de información, y el nivel de sensibilidad, que pueda empezar a darse, en la información, que se resguarda, en un, en el centro de datos institucional, tenemos la regulación, apropiada, eh, yo, trabajo, digamos, muy fuerte, en el tema de seguridad, de hecho, parte del desarrollo, de toda esta plataforma, ha venido con, con un modelo, que estamos, tratando de impulsar fuerte, a nivel internacional, así, global, global, y entonces, hay un, un nivel muy alto, de conciencia, de este tipo de cosas, eso, eso falta hacerlo, qué hemos venido tratando, de hacer en este momento, porque, porque toda esa parte, hay que tomarla, digamos, como, con mucha calma, eh, intentar, por ejemplo, darle un espacio, a las máquinas, o sea, las máquinas ahorita, son volátiles, entonces, es como cuando usted llega, a un laboratorio, se comporta en ese sentido, que usted sabe, que es una máquina pública, usted trabaja ahí, y pues extrae, por alguno, de los medios disponibles, correo, una, una nube pública, una llave, con USB, ese tipo de cosas, la información, ya ahorita, con el Nextcloud, que les mencionaba, estamos intentando, dar un paso más, y entonces, que los usuarios, de las máquinas virtuales, principalmente, era docentes, y estudiantes, tengan un espacio, para poder guardar información, y entonces, que la, ese almacenamiento, se desacople, de la máquina, en el momento, en que la máquina, se destruye, ok, entonces, no hay muchísimo espacio, para los usuarios, que está viendo, por semestre, si tenemos ahí, un, digamos, un, una huequita, como para poder arrancar, y entonces, estamos intentando, poner a caminar eso, ok, ya la perspectiva, más global, o sea, un nas institucional, si hay que meterlo, digamos, en el, en el contexto, de este proyecto, que Henry viene planteando, y que ahí estamos apoyando, pero si se requeriría, digamos, más infraestructura tecnológica, el tema, de las medidas de seguridad, para esa información, a nivel tecnológico, y la parte, de regulación, son temas, que hay que tratar, más en detalle, entonces, esa, digamos, creo que sería, como la respuesta, que yo tengo al respecto. Muchas gracias, don Ricardo. Dice, don Erick García, de qué manera, podemos constatar, las imágenes, que se pueden solicitar, y cuáles tienen restricción. Sí, ahorita, yo al final, digamos, he tenido contacto, con algunos, de los gestores de TI, no con otros, yo pienso, por ejemplo, Jairo, algo que podríamos hacer, es, yo les puedo abrir, una cuenta, en el cortísimo plazo, a todas las personas, que están, involucradas en esto, para que ya tengan acceso, a la plataforma, a la plataforma, y entonces, digamos, los que, los que tengan una inquietud, como de necesidad, más inmediata, me contactan, o no sé, si incluso, a través de ustedes, tendría sentido hacer algo, yo pienso que ahí sería, como más, ya contactarme a mí, por ejemplo, si ustedes me pasan una lista, yo puedo habilitar, el acceso a la plataforma, por lo menos, para que ya tengan credenciales, y demás, y que entonces, que el resto sea, como empezar a ponernos de acuerdo, ¿verdad? No se abre, el uso, de cualquier imagen, a cualquier persona, porque pueden pasar, demasiadas cosas, se abre en este momento, por solicitud, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, se me ocurre, Jairo, que yo les podría pasar, por ejemplo, las personas que yo tengo, en contacto, para hablar en los próximos días, y la lista de imágenes, y ustedes distribuyen, digamos, esa información, para que los que no tienen, información del todo, puedan saber, de qué imágenes estamos hablando, y los que saben, que están en mis contactos, de inmediato, de hablarles, estos días, sepan que, o sea, que los voy a buscar, por los medios, que ahí estén indicados. Claro, eso, nosotros lo estaremos publicando, tanto por el correo, la lista de RITS, como por el Telegram, que se está utilizando, entonces, ahí contactamos directamente. Entonces, ahí, ahí estamos bien, y el resto, hay que hablar, porque digamos, aquí, ¿verdad? Una configuración de estas, sí, no se hace automático, no hay cómo, ¿verdad? Incluso, si lo ven, semestre a semestre, cuando automaticemos, por ejemplo, las listas de clase, que las listas de clase, en este momento, es bajada de matrícula, con, ¿verdad? y entonces, ahí hay uno, tenemos unos scripts, para poderlos aprovisionar, ok, cuando, estemos, automatizado eso, igual, hay que hacer la solicitud, porque, yo no puedo habilitar, a toda la universidad, porque sería una cantidad, astronómica de trabajo, y a, a qué imágenes, las, los asigno, lo ven, o sea, ese, ese trabajito, de, de que alguien diga, yo necesito esto, que de hecho, los que trabajan, en, en la parte de TI, es como, lo que hacen normalmente, por ejemplo, en los laboratorios físicos, lo que hacemos es, de ahí, a veces nos toca, echar todas las aplicaciones, en una sola máquina, ¿verdad? y, pero eso, eso trae consecuencias, ¿verdad? Todos lo sabemos, el mantenimiento de esas imágenes, es complicadísimo, se vuelven lentas, hay, hay una cantidad, digamos, de consideraciones importantes, aquí tenemos flexibilidad, pero nada viene gratis, entonces, hay que tener un poquito más de organización, yo pienso que poco a poco, vamos a ir mejorando, la forma en que interactuamos, para poder pedir, ok, ahorita, por ejemplo, este formulario, yo siento que está, caminando bastante bien, eh, ha sido ágil, o sea, rápidamente, vean que sin mayor complejidad, ya tengo, yo tengo recogidas, digamos, creo que son casi 70 solicitudes, ok, que eso me lleva, por la cantidad de grupos, que hay de más, a casi 100 grupos, que es lo que les decía, entonces, ahorita, con muchos de ustedes, está el contacto, la primera vez, entonces, en este momento, los que tengan más interés, de una vez, me mandan, en las próximas horas, o de esta semana, o la semana siguiente, conversamos, definimos, para que tengan acceso, a lo que necesitan, para revisar exactamente, de qué estamos hablando, ok, este, y ahorita, yo no hice una demo, porque no, 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 no alcanzaba el tiempo, pero, pero eso también lo podemos hacer, si quisieran, por ejemplo, una sesión, eh, de, ok, veamos un toque, cómo es que funciona, para ver exactamente, verdad, de qué se trata, porque eso no se vio hoy, eso se puede hacer también, sin ningún problema, como les digo, la, la, la voluntad está, en el tanto el tiempo, el alcance. Podemos programar otra sesión, si, si vemos que, las personas tienen el interés, y la volvemos a hacer, claro. Sí, exactamente, ya más operativa, más práctica, verdad. Correcto. Pregunta Alexandra, dice, ¿hay algún lugar, en donde se puede saber, qué software, versión, y sistemas operativos, existen, para saber, qué se puede ofrecer, o dar a los docentes? Sí, en este momento, en el formulario. En el formulario. Sí, en este momento, o sea, lo que hay, está en el formulario, entonces, ahorita, eh, creo que lo que se está cayendo, de esto es, que ustedes reciban, el, es más, no, no nos comprimos. Yo les paso el enlace, de la encuesta, del formulario, por este chat, entonces, ahí ya tienen acceso, como para verlo. Sí, o sea, lo que tienen que hacer, es registrarse, verdad, como yo hice ahorita, puse mi nombre, mi correo, me llega un link, que es con el que entran al formulario, y ya lo pueden hacer, ya con eso, acceden a esta lista, aquí está la lista, de las imágenes. Sí, tal vez ahí no necesitamos, complicarnos tanto, el que necesita, eh, se mete al formulario, y va directo, exactamente. Pregunta Francisco López, de Guanacaste, ¿podríamos conocer, las solicitudes, de nuestra unidad, para poder identificar, usuarios, que no estén utilizando, el recurso? Eh, sí, yo para hoy, intenté tener, una versión, preliminar, y por lo menos, le puedo dar, no le puedo dar, todo el detalle, porque es un, una hoja electrónica, ahí medio inteligente, pero sí tengo, la identificación, de unidades, y entonces, un segundito, Guanacaste, me dijiste. Correcto. Sí. de Santa Cruz. Sí, lo único que tengo, de ser regional, de Guanacaste, es una solicitud, de Paula Pérez, diseño, donde el, gestor de TI, es Francisco López, y déjeme revisar, creo que nada más. Lo otro, no sé si habrá, en la parte, por el lado de Alejandra, que como ella maneja, de nivel de cátedra, yo recuerdo, haber, eh, habilitado, para la, para el, Liberia, en algún momento, no sé si este hay, porque esa información, digamos, no la tengo aquí a mano, si haya algo, de lo que haya habilitado, Alejandra, en la parte de administración, de negocios, eh, pero solo tengo, de Guanacaste, solo eso tengo. Ok. Don Ricardo, aquí, hay una solicitud, de don Álvaro Zúñiga, dice, ¿cómo es el proceso, de conexión, a grosso modo? No sé si, puedes hacer, como una, un pequeño demo, antes de eso, si fuera posible, creo que me parece, importante, lo que habíamos hablado, de los, los formularios, de los estudiantes, cuando hay que registrar, a los estudiantes, eso recalcarlo, que las listas, que obtienen del SAE, no se deben modificar, que esas listas, deben pasarse, íntegramente, como están, para poderlas procesar, más fácilmente. Sí, vamos a hacer, entonces, vamos a hacer las dos cosas, creo que estamos, un, nada más un segundo, entonces, para ubicarme, voy a enseñarles, primer semestre, aquí estamos, ok, un segundito, ok, voy, compartir pantalla, vamos, vamos con, con la información, esta que me decís, y ahorita hacemos la demo, vean por ejemplo, este es un ejemplo, de, de, un archivo, con una lista de estudiantes, que se baja del sistema, de matrícula, que esto empieza a estar, de este lunes, en ocho, o sea, cuando empiezan las clases, nos, arrancamos la plataforma, con cero usuarios, para este semestre, entonces, es una trabajada titánica, verdad, esas primeras dos semanas, para habilitar a todo el mundo, ok, entonces, necesitamos, digamos, de los, de los gestores de TI, que me recojan, estos archivos, estos, hasta donde yo sé, el gestor de TI, no tiene acceso, el que tiene acceso, es el docente, entonces, la intermediación, para recoger estos archivos, que si los ven, tienen sus cosas, vean aquí los números de fila, uno, dos, cuatro, siete, diez, trece, dieciséis, yo no sé por qué eso está así, pero ahorita no me interesa resolver ese problema, pero, estos archivos, así como están, que son complejos, incluso si uno, va moviendo el cursor, vean, vean el movimiento raro, que hace el cursor, ok, nosotros hicimos, un proceso, que es, semi automático, porque hay partes manuales, hay partes automatizadas, para agarrar, y estos archivos, con todo, y esta cosa, estructura loca, que le llamo yo, porque vean que extraño, como se mueven las celdas, verdad, estamos procesando, estos archivos, qué pasa, cuando, y aquí esto es bien irónico, verdad, cuando hay una persona, que agarra y dice, no, cómo le voy a pasar, este archivo, que no se puede usar, y se sientan, y me lo ordenan, y me lo mandan, con colores, y bonito, y yo, que hago, en silencio, doy las gracias, y lloro, porque el archivo ordenado, no se puede procesar, ok, la, incluso, me acomodan las columnas, para que esto tenga, un, un sabor, más bonito, de lista de clase, ok, estos archivos, necesitamos que el docente, los baje, de matrícula, no les toque, ni un pelo, y se los pase a ustedes, para que nos lo manden, para que nos lo manden, a nosotros, ok, yo les voy a pasar, yo voy a preparar, de aquí al fin de semana, ahorita que ya hicimos, esta reunión, un documentito, con un resumen, de todo lo importante, para que entonces, lo tengan ahí, y digamos, y todo esto que hayamos hablado, lo, lo relevante, lo tengan, digamos, más, más cercano, en un documento, y entonces, no se hagan enredos, o por lo menos, reducir ahí, un poco la cantidad, los niveles de confusión, entonces, esto es importantísimo, la otra es, en matrícula, tiene para generar PDFs, ok, los PDFs, tampoco sirven, porque para empezar, no traen el correo institucional, y entonces, yo no puedo contactar, a las personas, ok, entonces, más o menos, el semestre pasado, para que ustedes tengan idea, cerca de un 25%, de los archivos, que recibí, venían, ordenados, y entonces, no me servían para nada, ¿cuál es el problema? que si yo tengo que hacer, un ciclo, de contactar, a las personas, y entonces, se va, por ejemplo, por correo, normalmente, se pierde fácil, una semana de tiempo, en que ese curso, no se habilita, porque había que, organizar, digamos, el contacto, para pedir, que me mandaran, el archivo nuevo, un 25% es bastante, digamos, entonces, es un tema complicado, ¿verdad? Incluso, el manejo del tiempo, de uno, porque yo, como les digo, yo soy docente, formalmente, soy docente, tiempo completo, entonces, ahorita, estamos trabajando, digamos, casi dos tiempos, completos, para poder, sacar, la plataforma, entonces, todo el apoyo, de ustedes, para filtrar esto, antes de que llegue a mí, entonces, ustedes reciben el archivo, lo abren, lo revisan, se dan cuenta, que no es el archivo, de matrícula, y entonces, ahí mismo, lo devuelven, ¿ok? Entonces, posiblemente, reducimos a la mitad, el tiempo ese, de la corrección, entonces, ese es uno de los puntos, importantes, yo lo voy a anotar, digamos, en hacer una hojita, que no sea más de dos hojitas, ¿verdad? Pero ese, ese es el punto, digamos, así, o sea, de alguna manera, logramos, y esta loquera, de programación, de esta hoja electrónica, así las estamos procesando, ya los scripts, hacen eso, y entonces, si me mandan archivos, con un formato diferente, no puedo crear las listas, porque toca digital, la otra es, estamos tratando de reducir, es importante, la cantidad de errores, que se introducen, cuando, ya el humano, le mete mano, ¿ok? De hecho, vieran cómo sufro, por ejemplo, ahorita, yo creo que ya logré visualizar, qué hacemos, con matrícula de inclusión, ¿ok? Este semestre, que pasó, que fue, una cosa, así, totalmente, como extraordinaria, con, hubo matrícula, como hasta mitad de semestre, o sea, digamos, Alejandra, que tenía, tiene esa cantidad tan grande, de estudiantes, todos los días, me pasaba, dos, tres estudiantes, dos, tres estudiantes, me decía, Ricardo, esto no termina, le digo, sí, yo sé, pero no importa, ya estamos en esto, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, y vieran la cantidad de errores, por ejemplo, yo, o sea, ya, yo he empezado a, a medir, como cada cuánto, cometo un error, porque como son, tantas las cosas, que estamos haciendo, que tengo que medirla, para más o menos, saber si ya me voy a equivocar, como dicen, este, y entonces, pasa igual, cuando la gente, tiene que digitar, me llegan cosas como estas, cuando la gente digita, me llega un correo institucional, que no corresponde con la persona, y uno dice, esto no es un error de digitación, esto es que especularon, con respecto a cuál era el correo institucional, entonces, por ejemplo, todas esas cosas, tenemos que tratar de reducirlas, al mínimo, ok, porque entonces, por ejemplo, los scripts dan error, son procesamientos por lote, si se sacan, ahí se van, van quedando los registros, pero entonces, hay que echar para atrás cosas, o sea, yo creo que eso sí me lo entienden, porque pues, trabajamos más o menos, en la misma área, este, entonces, digamos, la, el aporte de ustedes, en cuanto a, a que la información, llegue filtrada, es, es lo mejor, posiblemente, para lo que es matrícula de inclusión, voy a terminar creando, un formulario, que es ahorita, digamos, la herramienta que tengo a mano, como la de solicitud, pero para que puedan empezar, digamos, a simplemente irlos metiendo ahí, porque, o sea, no se va a volver a generar toda la lista de clase, de las cosas que ya están metidas, lo que podemos hacer, es un enredo, ¿verdad? Entonces, yo, yo, en este momento estoy anuente, a escuchar sugerencias, porque yo también estoy aprendiendo, de por ejemplo, cómo funcionan muchas cosas, a nivel institucional, entonces, ahorita, la idea que tengo, para lo que es matrícula, después de la regular, es crear un espacio, para que ustedes se puedan meter, poder ir agregando, de ahí, los usuarios, y yo de ahí los voy sacando, y voy generando las, las cosas, porque, por ejemplo, el tema de, no sé, mandar correo, mandar WhatsApp, para la cantidad de, de, de información que se llega, básicamente se sale de control, ese, ese sistema de formularios, por lo menos me permite tenerlos en una base de datos, y en un punto donde yo puedo ubicar. Sí. Y la otra era la, la, la demo, hagámosle la demo, una carrerita. Ya nos vamos aproximando a las 11, tenemos el espacio, lo instalamos ahora, cualquier situación. Ok. Hay un, un, un sitio donde está la documentación, la que hay ahorita, hay que arreglarla para, para, esto, esto se pone en, digamos, en los, lo que le llega a la gente, hay unos manuales, ahí hay un paso a paso, digamos, este es el de Windows, ahorita el que sigue sin estar, es el de Linux, hay Windows, Mac, y Android. Ok. Esto nos pasó, en marzo los hicimos, y en abril, la gente de OpenVPN cambió toda la interfaz del instalador, y se nos colgaron ese montón de usuarios, porque las ventanitas ya no son las mismas. Pero bueno, esas son imponderables, y eso cuesta un poquito, trabajarlo, esto tenemos que arreglarlo. Entonces, está este manual, básicamente, los pasos son, instale el software de OpenVPN, coloque el archivo de configuración, ese está, en, en un link que está ahí documentado, prepara, ¿dónde está? Aquí, perdón. Aquí están las, los archivos de la VPN, es, un solo, no, son dos archivos, el del certificado, la autoridad certificadora, no mentiras, es un solo archivo, cuando es una máquina de escritorio, es este archivo, y son varios archivos, no, es máquina de escritorio, o, sí, sí, o portátil, o esas cosas, y cuando es Android, son tres archivos, ok, pero eso es por la implementación de OpenVPN para Android, estos que dicen tablet, son los de para Android, ok, y entonces, este OpenVPN, es el que es para, para, de hecho, para Mac, y para Windows, si mal no recuerdo, si es el mismo archivo, ok, aquí, cosas, por ejemplo, con las que hemos topado, cuando, en un escenario de estos, uno hace clic aquí, y el sistema despliegue el archivo, la gente se pierde, la gente no sabe qué hacer con esto, por ejemplo, o sea, entonces, ahí estamos afinando la documentación, porque yo no voy a poder evitar que en algún momento, digamos, la gente le pueda aquí salvar como, y, y ya, por ejemplo, pero la gente hace clic, en algún punto, y el, y un browser hace cosas como estas, la gente se pierde en, en este tipo de situaciones, y ellos, me parece que al final de cuentas es normal, ok, entonces, uno es, escoge la documentación, eh, se, los, las personas, ahora ustedes lo van a recibir, los que, digamos, se pongan en contacto a través de, tal vez de Jairo, ahí luego Jairo, tenemos una conversación cortita para, para, un pequeño formulario o algo así, sí, pero básicamente yo, para abrir una cuenta, lo que necesito es un nombre y cuenta institucional, ok, este, y entonces, teniendo los manuales, la gente instala, es, es la, la VPN, verdad, es instalar el programa y copiar el archivo, conectarse, y una vez que estamos conectados, me voy a conectar aquí un momentito, ok, yo uso Linux, entonces, entramos a BCL, eh, bueno, me voy a conectar como profe, digamos, ahí está la, la parte para hacer reservaciones, mi, mi cuenta es conejillo de indias para todo, entonces, cualquier cosa rara que se vea, eh, es por eso, aquí hay, aquí se hace la reservación, vamos a hacer esto un poquito más grande, para que se vea, porque esta parte es la que les interesa, yo como docente, no tengo acceso, a ver de todo, pero sí tengo varias imágenes, eh, estas son de los cursos de infraestructura, aquí hay unos de seguridad, aquí están, por ejemplo, Microsoft Office, LibreOffice, y entonces las máquinas dicen, cuando usted escoge, la máquina dice acá, lo que, lo que tiene, por ejemplo, yo no tengo imágenes muy interesantes, para efectos de, de la audiencia, tal vez, no sé, ven, pero entonces aquí está, entonces, estas descripciones, son las que en este momento están, en el formulario, dónde está, este que estábamos viendo, bueno, ya no sé dónde lo tengo, por ahí, el que estábamos viendo, son estas, estas descripciones, dice por ejemplo, Windows 10 con Microsoft Office 2019, incluye Word, Excel, PowerPoint, Project Visio, Publisher, Access, utilidades instaladas, Adobe Reader, 7-Zip, y para copiar y sincronizar, choose a nubes externas, el de Google, la utilidad de Google Drive, de Dropbox, y de OneDrive, ok, entonces, por ejemplo, para, eh, subir cosas a las nubes que tienen, que hoy día usamos afuera, eh, están esas aplicaciones, y realmente esto es toda la, la, el trabajo, porque realmente aquí lo que uno hace es, eh, por ejemplo, escojo esa, le digo crear la reservación, entonces el sistema va a ir a reservar, normalmente las máquinas están pre-ensambladas, por decirlo de alguna forma, entonces el sistema lo que hace es, va y busca la disponibilidad, aquí por ejemplo, les puedo enseñar, eh, donde él hace el proceso, este proceso puede tardar, digamos, de, de 5 a 20 minutos, dependiendo del tamaño de la imagen, cuando la máquina no está lista, podría ser hasta media hora, cuando, este, cuando, eh, hay diferentes condiciones de trabajo, de carga, ok, en este momento, y en general a hoy, digamos, las máquinas están casi que en un 100% listas, eh, y el sistema lo único que está haciendo es chequeando, eh, la disponibilidad, digamos, y todo el, el escenario, de hecho, ustedes lo ven, porque acá me pone, dice, estimado un minuto restante, bueno, de hecho, ven, ya se comió todos los ítems, ya ahí está habilitando nada más la cuenta del usuario, esto es como lo normal, que hay que esperar para que una imagen esté lista, digamos, de 1 a 3 minutos, entonces, por ejemplo, son tiempos muy razonables, incluso si hay que comenzar una clase, ven, ya la imagen ahí está lista, de hecho, ahí me tiró un mensajito aquí en la parte de arriba, y entonces, yo aquí lo que puedo hacer ahora es conectarme, se conecta uno con el escritorio remoto, en este caso, yo como uso Linux, uso Redmina, y, 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 cada vez que yo ingreso a una máquina, esa máquina es una máquina nueva, o sea, está limpia de paquete, como dicen, esto es la cuestión de privacidad que tienen los últimos Windows, y ya estamos allá adentro. Y también, don Ricardo, es decir, cuando se crea una máquina de esas, ahí no se guardan los archivos, una vez que se destruye la máquina, los usuarios, tuvieron que haber respaldado en alguna otra nube, como bien decía, se va todo, los documentos que, con los cuales trabajaron. Sí, todavía, por ejemplo, cosas que necesitamos trabajar y aprender, el tema de, ok, ¿qué pasa cuando eso sucede? ¿verdad? Que, por ejemplo, uno, o el usuario tiene la opción, de extender una reservación, no es indefinida la extensión, por ejemplo, no sé, cuando son de seis horas, por ejemplo, se puede extender hasta dos horas, ahí hay parámetros que son afinables en el sistema, ahorita estamos trabajando con algunos valores, de una encuesta que acabamos de pasar, de experiencia de usuario, hemos recogido algunas cosas, por cierto, nos fue bastante bien en esa experiencia, yo no sé si, Priscila, todavía andas por ahí. No, ya ella puso un mensaje, que tenía tres revenciones. Sí, Priscila hizo el proyecto de graduación conmigo, en cuestiones de nube, hicimos una, una encuesta, ahorita hemos tenido como unas 100 respuestas, a la encuesta, y, fue simpático, porque salió muy similar, a lo que sacó Priscila en el proyecto de graduación. Eso es una, una cosa interesante. Hay que aprender, por ejemplo, cómo se extiende una reservación, las reservaciones se pueden borrar, cómo me doy cuenta que mi reservación va a vencer, si estoy concentrado, haciendo el trabajo, ¿verdad? Entonces, el sistema avisa en pantalla, normalmente, digamos, aquí, salen mensajes, digamos, creo que empieza faltando unos 15, minutos, a los 10 minutos, avisa, el sistema manda un par de correos a la cuenta del usuario, también, o sea, hay, hay avisos por mensaje directo, y por correo, todo eso son detalles que hay que ir aprendiendo, cuando los docentes mandan a los estudiantes, y no conocen nada, 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 hemos tenido más situaciones de soporte y eventos, que cuando los docentes sí se han reunido con nosotros, y hacemos, digamos, ahí un poquito de charla, pero ya más operativa, como hacer esto, pero reunirnos solo para ver esta parte, ajá, entonces, eso es importante, hay veces la gente dice, no, no, yo no necesito eso, lo que pasa es que, digamos, más allá de que uno conozca mucho de técnico, el tema de conocer cómo opera una plataforma, no es un tema técnico, es de que a uno le expliquen, y entonces eso, por ejemplo, es una de las tareas importantes que necesitamos, con, con los gestores de TI, que, que un poco traten de venderle ese, ese punto a la gente, o sea, no, no necesariamente es si yo entiendo cómo usar uno una computadora, es que la plataforma tiene su forma de operar, y entonces necesitan conocerla, entonces algunas de estas cosas, perdón, es como un acercamiento, sí, de qué se trata, sí, yo pienso que algunas de estas cosas, haciendo videos, teniendo más documentación en línea, se pueden ir mejorando, y en eso, sobre eso estamos, definitivamente, vean, por ejemplo, ahorita, no sé, para cosas bonitas que he venido trabajando, que usted puede, así como hay los chatbots, esos interactivos en las páginas web, que en algún momento estará uno disponible, eh, algo parecido, pero por correo, usted le manda a preguntar a una cuenta de correo cosas, a la, la cuenta de soporte, por donde vamos el soporte, con, con frases específicas, responde cosas, eso, por ejemplo, eso es un trabajo que ahí vengo haciendo, poquito a poco, no lo he publicado, porque me parece que todavía no está completo, pero esa es una forma, sí, entonces, ese tipo de cosas, ahí van. Pregunta don Francisco, si se pierde la conexión de red, qué sucede con la máquina, ah, nada, ya van varios años. Claro, voy a poner aquí, voy a cortar, se me, se me fue la luz en la casa, eso es una salvada, ¿verdad? Y entonces, yo me vuelvo a conectar, digamos, ahí, a la máquina, no le pasa nada, en tanto no venza, si ya venció, sí venció, ¿verdad? de hecho, si lo ves, entró directo, porque ya realmente, la máquina, ya pasó el proceso de nueva, y ya, yo estoy ahí, ¿ok? Entonces, si esto suena a salgada, cuando uno se le va la luz, que no le pasa nada a la máquina. Sí, me parece que podemos, ir finalizando la sesión, muchísimas gracias, a todos los participantes, a don Ricardo, por la exposición, no sé si tienen algún comentario final, alguna consulta, que quieran hacer. Sí. Ricardo.Villalón, arroba UCR, punto AC, punto CR, les doy también, mi número celular, yo la verdad, no tengo, o sea, es que esto hay que atenderlo, es más, lo apunto aquí, en esta, eso es mi teléfono, yo creo que, verdad, tal vez, y a la mayor brevedad, porque si estamos contra el reloj, y entonces, ahí para servirles. Don Raúl Barres, que tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Don? Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, correcto. ¿Cómo están? Mi consulta va, este, dirigida a, si hay una cantidad, mínima, de estudiantes. el que necesite, esa es la cantidad mínima, o sea. Sí, Ricardo, pensando en estudiantes, de tesis. También, dele, cero estrés. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el, por ejemplo, ahorita, qué sé yo, estoy tratando de apuntar a, a poblaciones específicas, que tal vez no le estamos llegando, por el lado de los cursos. Por ejemplo, no sé, la universidad hizo un proceso ahí de aporte de, con unas tabletas. A mí no me dio la vida para, para tratar de, de, de ofrecerles el apoyo específico, digamos, a este seminario. Hay algunas escuelas que no tienen un curso, pero, digamos, de la, de la dirección, y así me han dicho, no, no tenemos, pero sí tenemos gente, entonces recogemos los nombres. O sea, yo sí necesito organizar, como un poco en, en grupos, porque ahí, son cientos de usuarios, ¿verdad? Necesito tener algún orden. Entonces, ahí voy un poco adaptándome, a lo que la gente va pidiendo. Y entonces, por ejemplo, si tengo escenarios, en donde no hay un curso registrado, de hecho, entre las solicitudes, ya tengo algunas. Me dicen, no, yo no tengo un curso, lo que tengo es este escenario, tengo este grupito. Entonces, ahí lo vamos acomodando, para que el servicio se pueda dar. Ok, Sí, gracias. Sí. Don Diego Salazar. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, pura vida, Correcto. Saludos, saludos, Ricardo. Primero, felicitar a don Ricardo. Yo sí, bueno, he tenido ya un tiempo, ¿verdad? Este, estar coordinando con él. Este, nosotros también fuimos de la, de las primeras escuelas que entramos en, en el proyecto. Este, y sabemos, bueno, Ricardo trabaja 24-7, entonces, más bien es, es incansable, y, y, y la felicitación, y, y también al, al Centro de Informática por, por retomar ese proyecto, que es como un hijo para él. Este, bueno, yo lo que quería, más que todo, es como dar una sugerencia, porque podría comentar mucho, porque nosotros sí tenemos ya como, como alguna experiencia en ello. Lo que sí puedo decir es que, los docentes, bueno, que lo han llegado a utilizar, para ellos sí ha sido como, como muy beneficioso, y, y una maravilla, ¿verdad? Este, inclusive, bueno, se, se utilizó con sedes regionales, y, este, la ventaja es esa, que, por ejemplo, se puede utilizar desde cualquier ubicación, a veces, con la dificultad que conlleva, tratar de instalar, digamos, equipos en, en sedes, por, por cuestión de personal, y este tipo de cosas, entonces, eh, lo que son sistemas, que, que tal vez no son muy, eh, muy comunes, y se ocupan específicamente, para ciertos cursos, este, es súper, súper útil, instalarlo en máquinas virtuales, entonces, para nosotros, fue una, una gran salvada, utilizarlo, desde el año pasado, en cursos de aduanas, y, inclusive, bueno, nos invitaron ahí, a, a estas charlas, que dio la rectoría post-pandemia, este, para contar ahí, la experiencia que, que se vivió en los cursos, este, la única sugerencia, digamos, que sí quería dar, es que, a veces está la dificultad, de que los docentes, entiendan, en qué consiste, ¿verdad? porque, digamos, nosotros, si tuvimos la oportunidad, como estábamos iniciando, que con don Ricardo, se hiciera, una capacitación, a los docentes, que en ese momento, este, se seleccionaron, como para iniciar, el, el prototipo, y, ya al ver la herramienta, al ver, digamos, cómo es el uso, ellos ya, digamos, quedan muy, muy complacidos, y, y ven que, que en realidad, no es tan difícil, pero cuando uno, les hace la invitación, por correo electrónico, ¿verdad? porque yo lo he hecho, digamos, con todos los cursos, de la escuela, como no saben, de qué se trata, de ahí, no saben, digamos, este, qué uso hacerle, entonces, como que no entran, de lleno, ¿verdad? en, en el uso, de las máquinas, entonces, si sería bueno, como buscar alguna forma, de, ya sea, de dar capacitaciones, a los docentes, o, o de hacerles un video tutorial, para que ellos, digamos, vean el uso de la herramienta, ¿verdad? Porque, digamos, eso es como lo, lo principal que yo veo, para que ya ellos puedan, animarse a utilizarla, entonces, bueno, básicamente, ese sería el comentario. Sí, totalmente de acuerdo, era al cien por ciento, más ahorita, ahorita se pone más complicado, eso que vos decís, porque, de ahí, yo, digamos, no se puede uno partir en tantos, digamos, hasta hoy, yo he logrado atender, a todos los que me han contactado, pero yo veo, poco probable, que eso se pueda seguir siendo así, porque, porque es, o sea, se puede multiplicar mucho, entonces, vamos a tener que generar, material, de diferentes, formatos, y, y lo que pasa es que entonces, claro, ahí se empieza, es como un teléfono hecho hecho, ¿verdad? Porque, si eventualmente uno, le puede explicar a la gente, algunos detalles, y, digamos, el que tiene más interés, preguntar, y demás, digamos, que llega, el mensaje llega mejor, ya cuando hay, por ejemplo, que leer, a veces uno no le pone tanta atención, o no se entiende tan bien como debería ser, porque, por ejemplo, en eso hay que ser claros, o sea, todos hablamos español, pero realmente, cuando son cosas técnicas, no entendemos exactamente lo mismo, con las mismas palabras, y eso es normal, o sea, realmente, la forma de explicarle a una persona, no necesariamente es la misma de explicarle a otra, y es simplemente porque las personas somos diferentes, y entonces, como no se pueden hacer tantas versiones de manuales, ahí se empieza a perder información al respecto, y entonces empezamos a tener un poquito más de necesidad de soporte, entonces, por eso, las estructuras de soporte hay que reforzarlas, y a mí me parece que es absolutamente normal, digamos, y que al final de cuentas, que la gente no entienda lo que hay que hacer, yo pienso que también termina siendo totalmente normal. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, por la presencia, agradecerle a don Ricardo, y saber que cuentan siempre con el apoyo del Centro de Informática, y nos vemos en la próxima sesión, que les estaremos informando también. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, chao. Gracias. Gracias.